Sí, queremos al vato este que va a ir a la zumba, ¿no? Entonces me hablan del unicornio. Güey, te están invitando a Zabadaso. No te pases de ver. Salió en una junta creativa que de repente... Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Alguien que hayan visto que podamos invitar. Y Omar Chaparro. Ya teníamos un programa ensayado. Y de un día para otro nos cambian todo absolutamente. Y luego de repente dan la noticia de que fallece ese espíritu. Estaba muy nervioso. Y me fue, Gus Gris. No mames. No, yo quería que me tragara... Es más, yo no quería ni regresar a Zabadaso, güey. Todos prácticamente. Eres un pendejo, no sé si es pa' nada. ¿Cómo vas a hablar de Chespirito? Acaba de morir. Chespirito, quién sabe qué. Ya quisieras tú ser como Chespirito algún día. Terminamos mal. Abogados, sí. Y me hace firmar por cinco años, güey. 60, 40 igual. Me amenazaba. Por mí tú estás en Zabadaso, güey. Siendo que yo había entrado solo. Y yo sé que si de repente la comedia ya no funciona. O que si Mike ya no va a hacer shows a ninguna parte, güey. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante. Que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi buen amigo Mike Salazar. El caballero... ¿De dónde? ¿De qué? De la comedia. ¡Ándale! Una vez me dijeron el caballero de la noche. ¿Por qué el caballero de la comedia, hermano? Es una historia que está chida porque yo hacía shows particulares hace como unos 10, 12 años. Bueno, lo sigo haciendo, pero en mis inicios me contrataron para una fiesta para puras señoras de la tercera edad. Entonces las hijas que me contrataron me dicen, ¿sabes qué? Es que mi abuela no le gustan las malas palabras. Sigue pensando, chido. O sea, vaya, aunque soy un comediante que no hice tantas. Bueno, sí las digo, pero no tantas, pues. Dije yo, chinga, me van a poner a parir chayotes aquí. Entonces, pues empiezo el show. Y al final del show, la señora se paga, ni muy padre. Y una señora se me acerca, una hijita. Y me dice... Una persona de la tercera edad. Y me dice, usted debería ser el caballero de la comedia porque nos hizo reír sin una sola mala palabra. Entonces me gustó y así se quedó, carnal, el caballero de la comedia. ¿Te consideras que tienes tu... tu comedia es muy blanca, por así decirla? Este, no es tan blanca como la de Teo González. Pero tampoco es tan roja como la de... Ya no digo nombre, mejor, ¿no? A ver qué... No, 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 pues hay comediantes, como lo mencionábamos hace algunos momentos, que hay comediantes que dicen caca y se le escucha con madre. Y hay otros que dicen caca y huele, güey. Entonces yo me considero que... ¿Específicamente a qué te refieres? No, pues que dicen la, la, este... Ah, ok. ¿Me explico? Que la ver, que... Digo, yo las digo entre los compas, sí, pero en los shows... Yo creo que en una sola ocasión lo he dicho. Este, porque ya estaba bien justificado el, este, el chiste o así, ¿no? Pero, mis respetos. O sea, no es que yo diga que no me guste. Claro que me encanta escuchar a mis compas así, a los compañeros decir todas esas... Que vayas a la... Sí, 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 exacto. Pero yo he tratado de seguir mis influencias que fueron, pues, esos comediantes de la vieja guardia que... O sea, pero ¿quién fue? O sea, Teo, ¿qué más? Gilberto Glees, Jorge Falcón, este, en su momento también, ¿quién te puedo decir más? Memorríos, vaya, yo veía Memorríos en la, en la tele, a todos esos otros que te mencionaba. Jorge Falcón, Tony Ballardi, Jaime Rubiel, este, ¿quién más? El Costeño. Bueno, el Costeño es también un poco más como picarón, pero cuando lo veía en Humor de los Comediantes, Fábrica de Risas, pues, de cierta manera se cuidaba mucho de esas palabras. En la televisión abierta, pues, y era como que tenías que bajarle un poquito. Ok. Oye, hermano, me estabas diciendo ahorita, estamos a punto de... Creo que se alcanzó a ver, pero, o sea, se alcanzó a grabar cuando lo dijiste. ¿Qué cosa? Este, el, este, el, los saludos que le mandaste al compa este. Ah, al hipnotista. Al hipnotista. Oye, güey, ¿te pareces tú a ese hipnotista? No me digas. Raza, a ver si están viendo. Maisa Razar, ¿se parece o no se parece a, al hipnotista? Bueno, a Darian, Darian se llama. Ok. Pero, o sea, no todos lo conocen por su nombre, pero el video, ese video es muy famoso. Sí, es muy famoso. No, es uno, es uno de mis high slides. Sí, carnal, es una bandera tuya, ¿no? Se pudre, ah, el John Milton, el que se enojó, el güey que se enojó porque, que le dijo que John Milton le pagó, no sé qué tanto. Sí, exacto. El hipnotista que se enojó conmigo porque, duérmase. Si o no se parece. Si te pareces, güey, ¿a poco no, a poco no crees que te pareces? No, bueno, pues es que, este, no lo traigo muy presente ahorita en, en el rostro, pues. Pero, mira, yo creo que todos los que traemos barba, este, hubo un meme aquí, Reggio, güey, que decían, este, todos los, eh, así como en China el 90% de las personas se parecen a, no sé, a Jackie Chan, en Monterrey el 90% se parecen al Mike Salazar, ¿no? Pero únicamente por la barba, ¿no? No teníamos muchos rasgos, sino la barba también. Pero sí, hubo una vez que le mandé un saludo a ese compa. ¿Por qué se lo mandaste? Porque el, eh, un empresario que estaba haciendo, eh, o produciendo el, ese evento, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mándale un saludo a este compa. Yo no tenía el, el gusto de conocerlo en persona. De hecho, nunca lo conoció. Ahí sé que vas a ver. ¡No te mames! ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué pasa? Sí, güey, güey. Ahí se puede, chinchillas, descargan los videos. Bueno, es que no, ¿qué está hablando con este vato? Es que es por la barbita, ¿no? Pero si tienes ese estilo, güey. No, pero así, sí, sí, o sea, como que la misma, forma de la cabeza también, ¿no? Sí, güey, el corte y luego tienen las entraditas, ¿no? Sí, entradillas. Tiene entraditas él también. Sí, mono. No se alcanza a ver ahí, mira. Ese que duérmase. Serenito, sereno. Ahí está, sereno. Y ahí está agarrando la moneta, mira. Sí, no. Pero, pero el que está, el de rojo no eres tú, güey. No, 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 no. Ah, ok. No, pero porque agarré ese video porque ahí es como de perfil. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque, mira, ahí ya se durmió, mira. Ok. O sea, tú, tú, tú sí creías que ese güey podía hacer eso. Yo. No, güey, es que mira, nunca lo he visto en un show en vivo, este, no sé si se siga dedicando. Güey, se le hizo viral, lo invitaron a un programa de Televisa, no sé si te acuerdas, ese también. El de Adal. No me acuerdo si fue el de Adal. Que Adal le dijo, no, es una, es puro chorizo esto. Le dijo. Pero no fue como en Hoy o en, o en, o en uno así de revista. Es que ha ido a varios, él. Bueno, se le hizo viral porque, pues, la raza como que no, no le creía, pues, me explico. Y luego ya cuando lo veo contigo decía, ah, cabrón, yo le mando un saludo, se compra. Ah, ok, antes. Sí, o no me acuerdo si fue antes o después. Pero, ¿quién me dijiste que te lo pidió? El empresario que estaba haciendo el evento, el evento de, de él, pues, ahí en un teatro en México. Y tú andabas, andabas ahí sonando apenas. Sí, sí, pues, yo era la primera vez que iba a Mexicali a hacer show. Este, entonces, oye, fíjate que traigo un show que es de un hipnotista y mándale un saludo. Y ya me dijo el nombre. Este, ¿sabes qué? Se me hace que primero, mira, se me hace que primero fue tu video, pero no se me quedó el nombre, pues, del compa. Nomás el güey que dijiste que se emberrinchó y se enojó. Sí, exactamente, nomás eso. Y luego después, güey, yo le mando el saludo y luego vuelven a compartir tu video y la chingada, yo decía, ah, cabrón, entonces sí es este vato, la chingada. Pero bueno, pues, ya le voy a mandar. Y güey, no tiene nada de malo, ¿no? Yo lo conocí por ti, güey, meramente. Ok, este. Dime qué pasó con ese compa, lo sigues, lo has visto. No, no lo vi ese día nomás. Y luego, el video, fíjate que tardé en subirlo, ¿no? Lo subí luego, luego. Ok. O sea, lo subí ya que se habían ido de Mexicali. Ah, ok. Y ya lo había publicado. Hubo, hubo así como que de repente. ¿Sabes qué hubo? Como que me quieran poner un cuatro. Ok. Porque sus mismos trabajadores me hablaron. No, te quiero hablar contigo. Este. Ah, como para ofrecerte una disculpa o algo. Sí, no, mira, este. Yo ya no trabajo con ese güey. Ese güey me trata como su esclavo, pero ven un día para acá. Te invitamos a cada hermosillo, a platicar y no sé qué tanto. Y que si quieres puedo hablar de él. Pero era cuatro, pues porque también a John Milton le habían hablado. Ah. Con ese verbo también. Ya. Y John Milton le dijo, oh, bueno, claro. Todo lo que estoy diciendo, vamos al Ministerio Público. Nos dijo, vamos ante un notario o algo así, dijo John Milton. Para todo lo que me está diciendo. Eso, o sea, tiene cosas que decirle ya más personales. Porque este vato se está empinando a John Milton. Ah, ok, 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 ok. Ganándoles con la plaza, con los clientes. Sí. O sea, todos andaban difamando al señor, pues. Y tenían un plan ahí medio turbio para perjudicar a John Milton. Y él estaba contando la verdad. No, mire, yo le puedo decir para que vea que sí sé. Esto, 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 esto. Y John Milton, ah, caray. Ok, bueno, te volamos. Pero todo lo que dijiste lo vos decían tú, un notario. Y el vato ya no le contestó. Sí, no, ya. Pues era puro chorizo, pues. Sí, claro. Era un cuatro que querían hacer. Sí, 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 lo querían seguir perjudicando. No, y a mí me enseñaron. No, mira, aquí está, mira, me mandaba fotos del vato. Mira, aquí está comiendo y aquí está preparándose para el show. Aquí, y me tomaba fotos del uniforme. Mira, para que veas. Yo estaba, yo no estaba ese día, pero, pero me contaron ya, ya que lo que pasó contigo. Yo te puedo decir que, que es puro show todo esto, así. Pero que, pero ven, Hermosillo, me dice. Ay, chingada tu madre. Sí, ahí voy usted. Si quieren yo me pago mi wea. Ok, pero en ese entonces, ¿qué estabas haciendo tú en esos años? Eh, ya hacía shows. Sí, pero tu comedia en fama, o sea, ¿qué tal te estaba oyendo? Eh, pues ya estaba pegada a la zumba en las redes. El, este, el monólogo de la zumba. Exacto, ahí de las muchachas que van a la bailoterapia y todo ese rollo. Y ya estaba, ya estaba pegando y, pues funcionó mucho allá en Baja California. Este, me acuerdo que de los primeros shows a los que iba con llenos totales, con cantidades de personas que, pues ya eran importantes para mí y para mi carrera, pues fueron, este, Tijuana y Mexicali, wea. Este, en Tijuana me pasó una anécdota muy chingona porque, pues, si el evento era para mil cien personas, pues entraron mil cuatrocientas, ¿no? Y este, y en Mexicali se había llenado como una semana y media ya antes el, el show. Este, entonces era meramente por la zumba. Este, la zumba ya, ya lo habían compartido. La gente ya, pues, eh, confiaba en pagar un boleto únicamente por ese video porque era el único que habían visto, que habían visto de mí. Entonces, obviamente en los shows a los que iba, a huevo, tenía que contar la, la zumba. Me sonaba, parecía como una canción, wea, haz de cuenta. Como un cantante que de repente va a cantar su éxito así, como lo decías tú ahorita que, que tu highlight era, este, el video este. Pues haz de cuenta yo decía, oigan las chicas que, que las chicas que van al zumba. Oigan, gritaba la raza y yo decía, ah, cabrón, qué pedo, wea, como si fuera una canción. Ahora, pues una rutina de comedia te la sabes y ya no te da risa, wea, me explico. Pero es fecha que de repente la gente me la sigue pidiendo aunque la haya visto un chingo de veces. Entonces, en aquellos rumbos y en aquellos años, por ese video ya andaba haciendo eventos por allá. Sí, pero fíjate, a mí sí, sí me pasa que me encariño con un, una rutina, un monólogo peso. Ok. Sí, sí me he encariñado de que lo veo y lo veo y lo veo, wea. Por ejemplo, el tuyo lo he visto varias veces, el del table, el de la esposa. Ah, don Roberto. Siempre que la esposa que yo iba a ir al table, no sé qué tanto. Sí, exacto. O sea, sí, sí lo veo, pero yo creo que ese sí se siente diferente verlo en vivo, wea. O sea, sí, sí se siente. Es como, por ejemplo, una, dime una película que pasen ahorita en el canal 5 o que las pasaban, no sé si todavía las pasan en el canal 5. Wea, por decir, las del hombre araña, wea. O las de Riqui Ricón y esas madres. Estas, esas chingaderas, wea, las de mi pobre angelito y la chingada. O sea, ¿a poco cuando están en la tele no te dan ganas de, ah, están en la tele y la veo? Y las ves, wea, y las puedes ver en cualquier pinche plataforma y la chingada, pero estando en la tele, wea. Ajá. Como que dices, ah, con más, les derrapo y furioso y la chingada, te, te, hay otra esencia, ¿no? De verlo, de verlo en la tele. Tienes razón con eso que dices, hay otra esencia de la gente, o sea, de que la gente siente. Porque hay una y mejor parte donde le dices, se enoja, que grita, porque tú gritas mucho. ¡Eh, cómo, no! Sí, wea, es, es algo de lo que caracteriza al show, de que cuando la vieja, mira, puede ser cuando la india yuridia, este, hace un show, le gusta un chingo a la gente que haga voz de hombre, ¿no? Este, ¿qué te voy a hacer? Este, un viejo. Sí, exactamente. Bueno, pues acá es, eh, al revés. Entonces, mira, hijo de tu chingada madre, a mí me vale madre, hijo de, y me, y la pinche vieja, si la volteas a ver. Entonces, prácticamente eso es lo que le da la gracia. Y luego el baile, cuando bailas. Y luego el baile de la muchacha acá que sale a bailar en el, en la, en el, la estructura tuboide, ¿no? Entonces, tratamos de meterle como todas esas herramientas al, al chiste, ¿no? Y la gente lo, lo, no es, no es mío el chiste en sí, o sea, es un chiste de dominio público, pero pues cada quien le va metiendo de su cosa. Su saborcito y todo el pedo. Exacto. ¿Qué edad tienes? 33 años, hermano. Tres, tres, ambos iguales. La edad de Cristo. Sí, el del 30 de agosto. 30 de agosto del 89, hermano. Yo del 3 de agosto del 89. ¿Te tocó ser Leo? ¿Leo? Sí, señor, mi virgo. Ah, sí, porque a partir del 23, 24, ya, ya es, son virgo. Sí, ya somos virgo, exactamente, cariño. Sí, es Simón. Y ya te ves, somos de la edad, güey. Sí, por unos cuantos. Pues es más grande que tú, por, ¿qué será? ¿27 días? Sí, 27 días, pero pues si yo me veo más jodido como quiera. ¿Neta, tú crees? Bueno, la raza a veces, desde que yo tenía como 20, 21 años, la raza de que 28, 31. Lo que sí te puedo decir es que no has cambiado nada, güey. No, güey, no, que se toma el gusto de un pinche, un McAllen 18 con un pinche cabrito. Pero ese, como tú tienes, estabas, por ejemplo, yo recuerdo haberte visto, estaban dando tu show, y atrás estaba la M y la K. Ok. Tenías dos letras, la del Michael Kors. Bueno, es que era, o sea, decía MKS, pero nada más en el video se veía la M. Se veía la MK. MK, exacto. Ahí, yo dije, no, pues, estás grande, ya, es unos 35. Sí, güey. Cinco. Sí, sí, sí. Pero ahí tenías, ¿qué, 25? Tenía como, fue en el 2017, güey, sí, tenía 20... Ah, no, 27. 26, 27 años, güey, aproximadamente. Ajá, sí. No, pero aparte creo que había visto otro. Ok. Pero para mí no, para mí como que no cambias, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. Válgame. No, bueno. Pues, gracias. No, güey. Oye, solos en un cuarto, pues, pues, qué amable eres la vez. No, pues, gracias. No, pues, gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Tú no te ves tan mal, eh. No, pues, lástima que no puedes decir lo mismo de ti. Sí. ¿Y tú qué piensas de mí, no? Este, pero, pues, gracias por el cumplido, ¿no? Oye, güey, ahorita que hablamos del monólogo ese del table, ¿tú has sido a los table? Ay, se ha casado. No, mira, pues, este... ¿Se tocó oír? Bien morrillo, güey. Bien morrillo. Teníamos, yo creo que unos 14 años, loco, la neta. ¿Aquí en Monterrey? Sí, sí, sí. Este, pues, digo, le daba 50 pesos ahí al... Sí, güey. Al de la entrada y la chingada. Y ahora, yo siempre le dije a mis compas, güey, no, no lo disfrutamos. Mira, güey, pues, era la, la, es la edad, güey, donde está la pinche hormona. La puñeta. Ah, sí, exactamente. La, acá, la, la Manuela y la chingada. Entonces, le decía yo a mis compas, güey, no lo disfrutamos, güey, porque estamos nada más a, a expensas de que vaya a entrar, pues, la, la ley, güey. Y por eso... Los de alcoholes, ¿no? Pues, los de alcoholes y también entraba la, este, pues, la policía, ¿no? Así como a... ¿La PGR o en aquel entonces? No sé, no sé, no sé qué, este, departamento sería, pero sí de repente nos decían de que, güey, si ven ustedes que van entrando acá, este, córrenle porque por esta puerta los vamos a sacar 14 años, güey. Éramos, yo veo ahorita unos morros de 14, es más, mi hermano tiene 23, güey, para mí es un pinche niño, ¿no? Este, 14 años, cabrón. Esta es la primera vez que lo digo a esto. Oye, pero te mirabas más grande. En ese entonces... Porque yo a los 18 me miraba de 14. No, yo sí estaba al revés, yo sí, yo sí me había perdido unos 17, 17, teniendo 14, unos 17, 18 años, pero pues sin, sin el ID. Oye, y, pero también acá ibas, ibas y pagabas privaditos. No, 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 no había, no era como así de... No había presupuesto. No había presupuesto y tampoco no era, era más como la rebeldía, güey, me explico, el, el... Yo ya entro. Sí, yo ya entro, el, la plática con tus compas, este, ibas y la neta te tomabas una cerveza, o sea, ni, en esa edad ni, ni te gustaba la pinche cerveza, pero era más como... Para poder estar ahí, ¿no? La cerveza. Sí, exacto, era como que... Consumo mínimo. ¿Cuál les traigo? Y pues éramos cuatro, cinco compas. Una pa' todos. Sí, güey, de la seco, entonces eran dos pa' todos, ¿no? Este... Pero, sí, no, no era como que, eh, güey, sí, vamos, sí, no, era más como por el... Como sí, por la, por la rebeldía. Era como entrar a un bar, haz de cuenta que, güey, estamos en un bar, tenemos 14 años, pero acá pues había morras, ¿no? Entonces, este, no... Sí, claro que nos echamos el taco de ojo, pero no era como la... Así súper enfermo el rollo, ¿no? No, no, válgame lo que me estás haciendo decir, güey. Oye, güey, pero 50 baros por entrar, y yo recuerdo que sí es lo que pagaba yo también por entrar, güey. 50 baros, que hoy en día por un menor que entre ya sea un table o un antro, ¿qué vende haciendo la mordida? Un quinientón, pienso yo, ¿no? Sí, un, pues de repente, un quinientón. Ahora, yo creo que también ahorita le piensa más la raza en hacer ese tipo de cosas porque, pues sí hay sanciones un poco más... Más fuertes. Canijas y fuertes, güey. Ahora, con las redes sociales ahorita, de repente, oye, agarraron unos menores de edad en tal lugar, güey, en tal bar echándose una cheve, se hace, pues una muy mala fama de ese bar, ¿no? Entonces, les perjudica más. Prefieren ahorrarse, o más bien, prefieren no ganarse esos quinientos pesos de mordida, este, y hacer las cosas bien. Eso es lo que supongo yo, Pino. Sí. Fíjate, ahorita que dices tú que, hey, ven los alcoholes, métanse. En el table ese que te digo, pues está un poquito grande, tiene como que esas secciones, como que acá otro tubo, otro tubo para acá. Ajá. Y ahí, pero ya pasaba el mesero, güey, con el silbato. Shhh, 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 haciendo, o sea, con la llelera, ya ves que lleva la llelera de cerveza. Sí, güey. Y hacía, shhh, shhh, shhh. Y esa era la señal de que, pues, toda la gente se escondía, güey, los menores, güey. O sea, porque... Sí, era como que el... Sí, porque entraban un chingo, era muy sabido, ah, pues vete ahí al... a ese teo, no voy a decir el nombre porque todavía existe. Sí, todavía existe. Vete para allá, güey, te dejan entrar, mi pedo. Y ahí todo, shhh, 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 con el silbato. Era el llamado de alerta, güey. Era el llamado y todo, güey. Están en un cuarto como 6, 7, cabrón, son en un cuarto todos. No seas, mamón. Pero son en un cuartito así como de esos cuartitos donde están ahí los rollos de papel, los... Sí, güey. Entonces, de limpieza y los tropeadores y... Oliendo acá pinol y la chingada, sí. Sí, güey. Oye, güey, y luego por el... Imagínate la pinche ansiedad de que, güey, no... Otra madre, güey, tenemos 14, 15 años y traigo aliento alcohólico, agarrás un pinche detergente así, güey, para arriba, a la verga. No, güey. Que asomplele aquí a la... Pero, ¿sabes qué? Teníamos que pasar por el camerino de las prostis. Ok. Y era como que, guau, se entraste al camerino de las viejas, güey. No mames, güey, la viste, güey. Estaba cambiando. O sea, uno, pues, todavía yo tenía que 16, güey. Sí, más o menos. Y entrábamos ahí al... No te padele. Mira, güey, este... No, güey. Habían, este, en el cuartito habían esas toallitas... Este es como de... ¿Toyitas húmedas? ¿Toyitas húmedas? Sí, sí, sí. Habían toallitas húmedas y habían todo ese desmadre, güey, ahí de... Esos rollos, pero los que son así como rollos de esos cafés, esos para las manos que... Ah, ok. Sí, para secarte, secarte la mano. Para secarte la mano abierta. Válgame, Dios. Y pinosón. Pinosón. No mames. Oye, güey, ahorita pensándolo bien, yo creo que estuvo bien que haya ido porque... Por decir el chiste de Don Roberto, pues, ya más o menos había ahí el ambiente. Oye, ¿y tú, pues, no más tomabas a esa edad, a los 14? ¿A qué nos referimos? ¿A tomabas? O sea... Sí, nada más era así. ¿No fumabas? No, güey, la neta no. A mí mi jefe me dio una lección muy llegadora y que la neta me hizo como reflexionar a esa edad que estaba bien morro. Y te la cuento. Empecé igualmente por... Siempre he tenido amigos como que más grandes que yo. Siempre, siempre. O sea, si yo tenía 14, mis compas tenían 18, 19 años, ¿no? Digo, también tenía compas de 14, pero siempre me balanceaba juntarme con compas de más edad, ¿no? Entonces, pues, de repente nos íbamos así a jugar fútbol y yo veía que mis compas agarraban una cerveza y un cigarrito. Y yo decía, pues, ¿por qué yo no, güey? Y así quedó. De repente me compraba un amigo dos cigarros y me iba yo a dos, tres casas ahí de la casa de mis papás o de la casa en ese entonces. Y me fumaba dos cigarros y ni sabía fumar, güey. O sea, era nada más por el que me vieran así mis compas que yo también estaba fumando. O sea, era... Era lo único que sí. Nunca aprendí a fumar. Bueno, en total, al lado de mi casa, ¿cómo le dicen en Mexicali? ¿Chispas? ¿Maquinitas? Sí, las maquinitas. Las maquinitas, bueno. Al lado de mi casa había unas maquinitas. Entonces, fíjate la pendejada. O sea, ya al lado de mi casa, güey. Antes me escondía y luego de repente ya al lado de mi casa y agarraba un cigarro. Pues de repente va entrando mi carnal. Yo tenía como unos... Uta, güey. Unos 12 años aproximadamente. 12, 13 años. Y mi carnal, que es del 30 de agosto también, pero del 94. Cinco años de diferencia. Este... Me dice... Digo, va entrando a las maquinitas y yo estaba fumando. Entonces, este güey, 6, 7 años, ve que estaba fumando. Pues de cuenta, la mamá me vio y se regresa a la casa. Y yo lo veo y corro atrás de él. Y, güey, no le... O sea, pues no, güey. Este... Dani, no le digas a mi mamá, güey, porque me va a regañar un chingo. No, sí lo voy a decir. Te compro unas papas. Te compro unas papitas, güey. Uno fresco. Vente, te doy 10 pesos. Y la chingada. No, sí lo voy a decir. Pues le dice a mi mamá. Este... Y me puso una regañada, pero me dijo lo peor que le puedes decir a un niño de ese, edad, güey. Me dijo, vas a ver cuándo llegue tu papá. Y mi jefe, albañil, güey. Este... Pues eran, no sé, las 2 de la tarde y llegaba a las 7 de la tarde-noche. Esas 5 horas, Gus Gris, más largas de mi vida, güey. No mames. Yo decía, güey, que llegue ya, cabrón. O sea, que me regañe ya y que... Yo pensé... Cuando llegue, me hago el dormido. Sí, exacto, güey. Puede ser. Unas madres, uno inocente, ¿no? Sí, sí, sí. Pensaba, ahorita me hago el dormido y se le va a olvidar. Se le va a olvidar. O me meto al baño y ya me quedo. Exacto. Ya no me va a despertar. Le voy a dar como lástima a la chingada. Entonces, de que puta madre, güey. Me van a... O sea, mi jefe dije, de perdido, güey. Pinches cintarazos bien puestos, ¿no? Este... Total, ya llega mi papá. Yo estaba... No me acuerdo si en... Como casa de un vecino, de un amiguito. Así como que también como que la virgen me habla, güey. Yo no quería que... Pa, pues, hablara conmigo. Pues nada más llego y de repente... Como se utilizaba o se estilaba antes. No sé, güey. En la colonia escuchabas... ¡Miguel! A tres, cuatro casas, güey. Y ya tú tenías que saber que era el llamado de alerta, güey. Y ya te tenías que ir a tu casa. Pues de repente, este... Grita mi papá, Miguel. Ya estaba yo a dos, tres casas y ya voy. Y ahí en el Porsche de la casa me dice... Estabas fumando, ¿verdad, güey? Y yo así con la carilla agachada, güey. Le digo, sí, apa, estaba fumando. Dijo, mira. Yo tengo ese vicio, güey. Y la neta, no me gusta tenerlo. Pero es bien difícil para mí, este... Pues, quitarmelo. A mí me encantaría que mis hijos no tuvieran este problema que tengo yo. Que es el vicio al tabaco. Prométeme que de ahorita hasta que tengas 18 años y que tú puedas pagarte tu vicio. Vas a volver a agarrar un cigarro. Y mi abuela tenía poco de haber fallecido. Este, la mamá de mi papá. Entonces, éramos súper apegados mi abuela y yo. Y me lo hizo jurar por mi abuela. Dijo, júramelo por tu abuela que no vas a volver a agarrar un cigarro hasta que tengas 18 años. Pues, ni a los 18, ni a los 25, ni a los 33, cara. No fumo ahorita tabaco. Entonces, a lo que voy yo. Quizá mi papá se hubiera puesto muy enojado. Me hubiera dado una cachetada. Me hubiera puesto unos trancazos, güey. Que a lo mejor me los merecía. Y en ese entonces no nos traumaban tanto los madrazos. Pero sí me hubiera yo como revelado. Ah, chinga, ¿por qué no, güey? ¿Y por qué me pegas? Entonces, era como que una venganza. Hubiera sido una venganza de que me pegaste, güey. Pues, voy a seguir fumando. Pero me dijo unas palabras tan certeras que en mi vida volví a agarrar un cigarro, güey. Digo, de repente en una... Eh, güey, no sé, güey. No sé, no me gusta. Entonces, si hubiera fumado en ese entonces, ahorita sería un pinche chacuaco, ¿no? Fumando la verdad. Ok. Oye, güey, y bueno, ahorita que me habías dicho lo de... No, güey, tengo un lento alcohólico. Déjame tomar un de esta madre, ¿no? Ok. El abuloso, ¿no? Sí, 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 güey. Eh, bueno, yo pensé que me ibas a decir que tal vez te escondías, fumabas escondidas y ya tienes esas mañas de cómo ocultarle a tus papás como que no fumaste porque hay muchos chavos que lo hacen, güey. Sí, sí, sí. Y más a gente de nuestra edad que era súper común de que, no, pues, vámonos, güey, allá del monte o allá a fumar. A la casa... A la casa... Abandonada. Abandonada, güey. Exactamente. No. Ibas a fumar y uno se las ideaba para no llegar a tu casa oliendo a cigarro o a cerveza. Exacto. Te quitabas la pinche camiseta, güey. A ver, ¿tú qué hacías, güey? Para no oler a cigarro. No, pues... O sea, bueno, como tal, dices tú que no fue mucho. No, no fue mucho. No fue mucho, la verdad. Este, pero sí era, este, como que, güey, pendejamente era como así, güey, que no me cayera a mí ceniza ni humo ni nada. Entonces, lo que hacía era, obviamente, llegaba a lavarme muy bien las manos porque olía hasta la madre. ¿Sabes cuál fue la excusa pendeja que le puse yo a mi papá, a mi mamá, güey, cuando mi hermano me dijo, le dijo a mi mamá, es que estaba fumando. No, ma, no estaba fumando. Lo que pasa es que yo estaba jugando las maquinitas y con el que estaba jugando, sí estaba fumando, entonces se me metió el humo a la boca. Dígate las mamadas, güey. El que jugaba ponía el cigarro. Sí, el cigarro en medio. En el star. Ah, sí, güey. En el botón blanco, ¿no? En el... Que le metía la moneda y le picabas ahí para poder que se activara. Jugando, güey. ¿Qué jugabas a las maquinitas? ¿Kino Fighter? ¿Cuál? Era el Kino Fighter y luego el Street Fighter también. Y... El... ¿Cómo era el otro? El de... Metal Slug. Metal Slug. Sí. Metal Slug. Sí, Metal Slug, exacto. Ajá. Y luego jugaba Contra, güey. Oh, qué hija. ¿Te acuerdas de Contra también? Y luego le... Simón. ¿Sabes cuál es el... ¿Cuál es el jueguito? El... La musiquita nomás me queda grabar. Puz. Era el puz. Era el puz. Sí. De los bolitos. Sí, sí. Que tenés... Las primeras dos, tres te ponían las rayitas y después ya... Ahí te la pelabas, güey. Ya mamaste, güey. Simón. Este... Me acuerdo que yo siempre perdía en el... En la fase ocho de esa, güey, porque era... Que bajaba muy rápido. Bajaba muy rápido y no tenía tantas figuras, güey. Sino que era... Este... Un chingo de... De diferentes colores. Entonces, tenías que estarle picando un chingo. Este... Bien certero. Exactamente. Pero sí, jugaba esas chingaderas. Y sí, el cigarro nunca faltaba. El botón siempre estaba quemado, güey. Sí, fue quemadito ahí. Este... Pero no. No tenía tantas técnicas como para... No... Este... Oler a cigarro después de haberme echado... Yo lo que hacía era... Si... Ah, pues tengo que llegar a mi casa. Ajá. Yo agarraba tierra y me lavaba las manos con tierra. No mames. Porque es que a mí me pasaba desde que llegaban a mi casa. Mi hermana y yo. ¿Qué pasó? A ver. A ver. Llegando a la casa, güey. A ver, ven. Ok. Ok, está bien. Pásale. O sea, ni siquiera... No era como que... Oye, olía a cigarro. Déjame, te huelo a ti. Era como que nada más una... ¿Cómo le dicen? Un chequeo. Sí. No. No, llegando a la casa. Sí, un basculeo, ¿ves de cuenta? Todos los días de llegar. A ver. Ok. A ver las manos, porque las manos no se te huelen más chingas. Sí, sí, macizo, güey. Pero con tierra se quitan. Con tierra y si no quieres... O sea, si yo llegaba oliendo a un chicle, un Hulk, ahí me estaba delatando. Ah, ya es llegando Hulk. Sí, güey, güey. Pues, ¿para qué chingados traes? La menta, ¿no? O sea, pues ahí te delatas de que hiciste una maldad. Exacto. Entonces, lo que hacíamos nosotros era, pues, comernos un gancito o algo. O, si no había, pues, no había fera para comprarnos eso, hojas. Hojas así de... Hojas. Cualquier tipo de hojas. No mames, güey. Un árbol así. Pinches... Costumbres de allá. Sí mata, güey. Sí mata el olor, güey, del cigarro. Sí, 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 pues. Una hoja de eucalipto o... O un trago de gasolina, güey. Un trago de gasolina. Como una sketch que miré que el güey decía... Ah, estoy en el table. Ah, vengo del table y huele a perfume. Ah, voy a echarme gasolina. Y yo, güey, mi esposa. Que, 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 que no. O sea, que la gasolina, pues, mata cualquier olor, güey. Sí, claro, claro, claro. El perfume de las putas. Exacto. Era mejor oler a gasolina que oler a otro peor. Oye, ¿sabes qué? Estaba echando, este... Ahí con la pinche manguera, güey. Y de repente, no sé, se me salió así. Se descarrió la manguera. Sí, exacto. O me querían asaltar. Entonces, ya... Sí, y yo le eché gasolina y, pues, también me salpicó a mí. No, les puse el cerillo y la... O sea, la gasolina y el cerillo. Y el cerillo. Ah, hueva, hueva, hueva. Oye, güey. Y si sabían o se daban cuenta que... Que olías así a lo que fumabas, si era una chinga, güey. Sí, güey. Si te ponían una chinga. Sí, o sayano castigado. Ok. Oye, yo no fumo. Yo no fumo. No. De ahí no me saca. No, yo me morí en la pinche mentira, güey. ¿Quién no me saca, hueva? No, y pues es que uno agarra mañas, güey. Como si estuvo eso de llegar a lavarte las manos. Pero, o sea, éramos inteligentes también. No íbamos a llegar llegando a Holtz. Sí. A una pastita de menta. Pues, no, te deslatas, no. Sí, pues, ya... Chíngate un gancito y cada que una mordita del gancito. El mazapán dicen que también, no, pero para el alcohol, güey. Ay, si no sabría decir. Dicen que el mazapán de repente también te puede... Digo, no estamos fomentando el hecho de que pases una... ¿Cómo le dicen al alcoholímetro? Sí, al alcoholímetro allá, güey. Aquí en Nuevo León es las antialcohólicas. Las antialcohólicas. Pero dice la raza que de repente se echa un mazapán y no lo marca, güey. Ahí la pinche... Pero, ¿y si te chingas un chicle? No, sí, sí lo... O sea, sí... ¿Sí lo marca también? Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas, ya cuando traes el alcohol, este... Ya bien impregnado, güey. Ya el sabor a chicle ya no le hace absolutamente nada, güey. Es como un aspirino al dolor de cabeza, no sé ni más. Este... Pero... Hay un... El periódico, güey. Decían que masticabas periódico, que también... Ese, ese sí. ¿Sí te lo sabías? Sí, me la... Sí, la había escuchado, nunca lo hice. Ok. Pero no, güey. Esa me está hecho de suciedad, güey. No, hombre. El periódico de lo más cochino, güey. Oye, ¿de qué falleció? No. De enfisema pulmonar. No, hombre. Traía tinta de las pinches. O sea, sí sabes que hay gente que mastica papel. Sí, ¿sabías? Tiene esa maña. Es una costumbre, güey. Es como una maña de... Es como la gente que se come las uñas. El masticar papel. Hay gente que mastica papel, güey. Madre. Pero, o sea, si tú masticas una servilleta, no hay pedo. Porque la servilleta... Es muy difícil... Es distinto el proceso para elaborar un rollo de papel de baño. Ok. Para la cola. Sí. Y el de las servilletas. Aunque se vea igual, el proceso es diferente, güey. Cabrón. Es con más higiene. El de las servilletas es con más higiene, güey. Porque esa madre va para la boquita. Ya. Y el del papel de baño es para la cola. Mira, güey, no lo había... Sí, te lo digo porque yo estuve un tiempo yendo a unos cursos en una papelera. Ok. En el papel de San Francisco, allá en Mexicali. Y no me van a dejar mentir. El proceso es bien distinto, güey. Ya. Las servilletas, ¿cómo es? Ah, para la boquita. Sí, para la boca y lo otro es. Higiene y es para la cola. Hablando de eso, Gusgrid, tú puedes comer, por decir, unos taquitos. Ya ves que de repente hay servilletas, güey. No hay, güey, pero ahí está el rollo, güey. Es lo que no está mal, güey. O sea, tú, por decir, estás comiendo unos tacos y no puedes ver el rollo, el pal fundillo en la mesa, güey. No, güey. Porque, güey, a ver. No, pues, no, güey. Pero es que si tú haces eso, está mal porque hay gente que masticaba papel y cuando miraba que masticaba el papel de baño, oh, qué asco. Porque tú lo ves como lo hace, no hay nada de higiene, güey, en eso. Ok. No hay nada y acá en las servilletas sí hay un chingo bien cuidadito, todo desinfectado y la chinga. Porque va casi a... Sí, imagínate una pinche de manda, imagínate, granitos aquí por suciedad. Pues de que te salen, de que te salen en el culo, de que te salen en la boca. Es que, güey, sí, sí, la neta se escucha, mamón, pero sí existe la calidad entre papeles. Ok. Porque hay papelitos acá ya más, por ejemplo, los de Costco. Más finurris. Eso sí, ya no te sale nadita. Pero tú dices que de morrillo, de morrillo, tú no cagabas, ¿verdad? ¿Por qué, güey? ¿Cómo que no cagaba? No, no dijiste que no cagabas. Sí. Ah, ok. Cuando estaba... Pero estaba bien morrido. O sea, estaba... Tenía 20 días de nacido. Ah. O sea, sí... Sí te pusiste ahí a... ¿Cómo sabes, güey? Pues yo, Dios, ya sabía eso yo. Oh, mamá, madre. Cuando yo tenía 20 días de nacido, güey. Ajá. Este, no defecaba. No hacía popo. Ajá. ¿Todavía no? Sí, yo vomito, güey. Yo trago y vomito. No, 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 hombre. Ya me aviento unas pinches cacotas, güey. Un pinche pastelote. Un pinche pastelote acá. Ya quisiera, güey. Tú sabes que ya después de los 30, ya es como que puta madre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito me ha que cagar, madre? Es un güey. Estoy comiendo y cagando. Sí. Oye, güey. Cuando tenía 20 días de nacido, me detectan una inflamación del píloro. No me acuerdo la neta bien, bien cómo se dice. Este... Pero es como una bolita en el intestino que... Que obstruye todo lo de la comida que... Entonces, se me llenaba y regresaba. Entonces, no defecaba. Entonces, me operaron, güey. Pero ya ahorita ya quedó todo mal. Con la colita. No, 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 no. O sea, el... Me operaron del píloro, güey. Tengo una rajadita aquí. Así se le dice. ¿Y tenés la cicatriz o ya no la tienes? Que tengo la cicatriz, güey. Ah, me está ganando toda la panza. No, tengo aquí una... Ah, me está bien panzabón, güey. Eres de besito, hombre. Besito. A ver, ahí está, a ver. ¡Hala, verga! Ok. O sea, que cada vez se va haciendo más grande. Oye, sí, pues, güey. No sé qué decir. ¿Sabes? Una chingadera. Este también lo comenté anteriormente. Dice mi mamá que me lo hicieron abajo del ombligo, güey. Sí. Entonces, este... Que conforme uno va creciendo, que... Que va la pinche. Le digo, mamá, la máxima. Te caigan. 67 años aquí lo dices. Ah, qué sé qué. Operando el píloro. Simón. Lo que sí es que la piel se estira. Sí ha habido eso, ¿no? De que... No, pues, es que yo me corté. Me caí de niño en un cerco. Y las cicatrizas tenían acá en las nalgas. Y no, pues, y en realidad el más chico era... Era acá. Por la rodilla, ¿no? La ve. Se va estirando, ¿no? Se va estirando. Bueno, pues, este... Pues, imagínate los que se hacen la abdominoplastía, güey. Ajá. Que es la pinche ragada acá, güey. La chombligo al rato lo doy cada vez que uno lo seco en la nariz, güey. Pero sí, pero está bueno. Entonces, si haces papá hoy en día, bien. Sí, 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 güey. Toda madre. Tengo muy buena... Digestión. Digestión. Muy buen metabolismo. Aunque... O sea, tú comes y luego vas al baño. Sí, no es como que como y vaya, pero sí me aviento unas tres idas al baño sin ningún pedo, güey. ¿Al día? Al día. No, no mames. ¿Pero estará bien eso o mal? No, yo creo que está bien, loco. Está bien. Mira, antes, güey, hace unos ocho, nueve años, no sé si has escuchado esta frase que cuando te dice un compa, es que yo soy de culo hogareño, güey. O sea, yo no cago si no es en mi casa. Entonces, imagínate, güey, de repente nos íbamos de vacaciones, mis papás y así, a casas de unos tíos en Sonora. Tenemos familia en Sonora, güey. Este, nos íbamos una semana, güey. No cagaba en una semana, güey. No mames. Te lo prometo, güey. Pero estabas bien panzoncito. No, cabrón, o sea, sí, no, sí, claro, estabas, siempre he sido de, este. Ya es una pancita. De pancita. Estabas embarazadito. Embarazadito, exactamente, pinche intestino, ya estaba así como que quería reventar. Pero, güey, posteriormente, ¿sabes lo que pasaba? Estamos hablando muy de temas verdes, ¿verdad? Posteriormente, güey, ya quería ir al baño. Después de tres o cuatro días ya era como que, cabrón, ya tiene que salir la comida, ¿no? Este, ya procesada. Entonces, ya quería ir. O sea, ya era más como por presión corporal, güey. Pero ya no podía hacer, güey. Pues claro que ya no podía hacer porque estaba todo comprimido, güey. Todo, este, ahí tapado. Entonces, se selló. Se selló el pinche pedo a la vera. Hace cuenta que me habían echado así, este, me habían zarpeado el culo de mi compadre. No, así como los albañiles. O sea, este, pero... ¿Un laxante o qué era? Y luego ya después era la ciruela pasa y luego ya era trágale naranja, güey, para que... ¿Y salió? Salía. Pero era, córtale, mi chavo, ¿no? Córtale, bájale. Otra vez, córtale y bájale, ¿no? Sí, 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 exacto, güey. Sí, porque si no se llena. Generalmente, güey, la neta, antes se tapaban los pinches baños, güey. Me daba mucha pena también por eso ir a casas ajenas a ir a... a cagar porque... ¿Te tocó cagar en el monte? ¡Ah, la madre! O en un baño de esos de letrina. ¿Cómo lo dicen aquí en Monterrey? Letrina, sí, es una letrina. Lo que son de hoyo, que... que... que están en un pinche yote. La fosa, ¿no? Sí, es una... es una letrina. Este, así llegué una vez con mi... En letrina, sí, güey. ¿En los ranchos? ¿En dónde? En un rancho que tenía mi abuelo, este... ¿Y ahí, güey? Sí, y ponía a mi abuelo un triplay, güey. O sea, de cuenta, pues, tú sabes que era el pozo. La letrina es el pozo. Y ponía una tabla para como ir a... a... Aparte, en la tabla, aguilita y papas, ¿no? Entonces, güey, había llovido una noche antes cuando... este... nos fuimos al rancho. Y luego, al día siguiente, pues, yo quería ir a hacer del baño. Este... y me subo a la tabla, pero por la humedad, güey, se... pues, güey, se quebró a la verga. ¿Y te caíste a la verga, Loyo? Y me caí, güey. Y ya cuando voy con mi mamá, le digo, mamá, este... te tengo dos noticias. Una... una buena y una mala. Este... ¿Cuál es la buena? Le dije... no, pues, es que... Estoy vivo. Me caí en la letrina, este... Y, pues, lo bueno que la caca nada más me llegó hasta los tobillos. Güey, la mala, le dije, que caí de cabeza. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! Es bueno, es bueno... Nada, güey, fue un chascarrijo. No, güey, yo no sé por qué te imaginaba caer... ¡Abuelo! Sí, güey, acá... Pero, o sea, moviéndote para... porque te dicen... No te ahogas, pues. Sí, es como... como la arena movidiza, ¿no? Así, pa' abajo y pa' abajo, güey. Bueno, mames, chingado. No, güey, de verdad está... A mí me daba miedo ir al baño a esas madres, güey. Sí, sí, sí. Las moscas que te ponen las nalgas. O qué sé... o caerme, güey, algún día. ¡Oh, mames, güey! Sí. No, no, no. No, 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 está... Está cabrón. A mí nunca me tocó. Este fue un chiste. Estábamos hablando ahorita de... Ajá. Dijiste los acomodientes que dicen... ¡Mierda! ¿Cómo dijiste? Que dicen caca y se les escucha bien y otros que dicen caca y huele. Ah, ay, ¿cómo va a pasar de estas? Porque la gente va a decir... ¿Qué onda con estos güeyes hablando de eso? Ya se va, estamos hablando mucho de caca. ¿Querían decir la gente si olerá ahorita que dijimos esto? O la gente va a decir... Ah, lo dijimos de una forma bien. El maíz al azar en el trono. No, no, bueno. Es como un... Este... Como una manera de decir que a lo mejor si yo digo... Este... Verga. En un show. La gente lo puede notar agresivo. Sí, no, no, sí. Pero hoy en día es literal eso. Ahorita estamos hablando literal de eso, de mierda. Sí, ahorita estamos hablando... Sí, exacto. Ahorita estamos hablando ya... Este... Muy... Enfocadamente de la mierda. Entonces... Este... Pues sí, güey. Hay muchos compas que tienen como que el carisma para decir eso y... 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 Lo perciben chido. Este... Al final de cuentas también como que... Eh... Adoptas un público. Entonces ya sabes a lo que vas. Cuando vas a ver un comediante. Oye, que la verdad. Hay un buen amigo de... Este... De Culiacán, Sinaloa, que se llama Pancho Estrada, güey. Pues este compa... Aparte que en Culiacán, pues es muy normal que la verdad, compa. Oye, oye, no me fui a la ver. Oye, ¿qué onda? Oye, pura ver. Entonces... Sus shows así... Así... Eh... Los hace. Eh... El cabrón que va a ofender... El que va... El cabrón que va y lo conoce y se ofende. Pues... Este... Cabrón, pues este güey así es y así lo conociste. Pero si de repente a mí me conocen contando un chiste ahí de... Eh... El de la zumba, güey. Que no digo tantas cosas. Y luego de repente... Ok, la verdad. Entonces hay gente que dice... Y... Güey, yo nomás venía a escuchar el de la zumba y no venía a escuchar... La grosería. Esa... Esa... La grosería, esa palabra, ¿no? Este... Por eso me cuido un chingo en ese aspecto. Porque yo quisiera seguir esa línea todavía. Si es que me lo permiten. Porque también de repente podemos evolucionar tanto que a lo mejor mi comedia van a decir... Oye, güey. Pues este cabrón ya nos gusta, güey. O sea, nosotros nos gusta más que digan esto y esto y esto. ¿Y si crees que pase eso? ¿Has tenido algún miedo de que digas tú? A veces hasta me dan ganas de meterle más rudo porque veo que esos cabrones sí... Tiran mucha... Pues mucho UV y la madre. Sí, claro. Más pelados. Trato de defender mucho mi estilo. La neta sí, sí trato de defenderlo. ¿Pero si crees que llegue el punto ese? Que la gente de pronto ya le guste la corrientada. Eh... No, tengo la esperanza de que... Lo que pasa es que... Que se mantenga. Y lo que pasa es que al final de cuentas... Ay, cabrón, güey. No sé, güey. No, no, no. Es que es una muy buena pregunta. Ya me pusiste nervioso. Te digo porque... Por ejemplo, el humor de Chespirito. Era muy, muy blanco. Exacto. Con algo de albur de repente, pero... El doctorcito que te pegaban en la rodilla y te levantabas la mano. Sí, exacto. Son cosas que... Sí, exacto. Era como muy... Y luego... Muy, muy bobo. O sea, muy... Muy bobo. El hecho de que... Este... Kiko estaba echándole agua a una maceta y en lugar de echarle la maceta le echaba al chavo y el chavo no se quitaba, ¿no? Ajá, sí. Y le hacía así... Chavo, quita. ¡Me estás mojando! Sí. Y ahí se quedaba. Lo siento. Y luego... ¿Me estás mojando a mí también ahora? Sí. Y luego volteaba... Lo siento, Kiko. Sí, y volteaba y estaba mojando a don Ramón acá de este lado. Ah, don Ramón. Este... Pues era... Obviamente, eso hoy en día no da risa. Sería muy tonto. No, no haya risa. Para nada. Es que perdemos capacidad de asombro, güey. O sea, la raza... Mira, a los niños ahorita tú les llevas un payaso a una fiesta infantil y dime si se divierten, güey. Y antes... A lo mejor a ti te tocó y a mí, que somos de la edad. Oye, y va a haber show. ¡A huevo, güey! Porque el payaso nos va a poner a... No, si le tengan miedo a los payasos o no. No, no. Pero este... Chingón, güey. Porque el payaso va a hacer show. Nos hace reír. Y luego nos va a poner a concursar. Y ahorita está bien cabrón. Digo, hay raza que lo sigue haciendo. Pero hay muchos niños que han perdido la capacidad de asombro como para divertirse con ese tipo de comedia. Y ahorita lo que mencionas de Chespirito, pues de repente... Sí, podemos llegar a ver que es como una comedia muy predecible, al final de cuentas. A mí sí me gusta, ¿no? Quiero que la raza vaya a decir, este... No, a mí chaval, tú estás hablando más de Chespirito. No, no, no. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta el Chavo del Ocho, güey. Exacto. El Chapulín con la otra nomás. Pero ya viéndolo ya... Usando la lógica, güey, pues... Después de escuchar todas las... No, güey, o sea, es algo muy tonto que es de la manguera, ¿no? Exacto. Muy tonto. Sí, exacto. Que si alguien quisiera hacerlo hoy en día ese estilo, a él... No, man, es tonterías. Sí. A eso me refiero, pues, o sea... Sí, 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 exacto. Y a lo mejor soy la persona menos indicada para decir, oh, la comedia vulgar. Porque de hacer cierto punto también caigo yo en eso. De a la verga. Y las viejas y yo no sé qué tanto. Exacto. Pero también defiendes tu estilo, güey. Sí. Y aparte porque estás siendo tú. Yo creo que a la gente lo que le ha gustado un chingo de ti en toda tu carrera es que nunca has fingido ser alguien, güey. O sea, así como estamos hablando ahorita, ya con el micrófono prendido en frente de la cámara, estabas hablando cuando todavía no estaban los micrófonos prendidos. ¿Sí me explico? O sea, eres muy tú y eso es de valorarse, pues. O sea, que no quieras caerle a la gente por, eh, quieres caerle bien y por quedar bien con ellos, güey. Si te gusta lo que hago, te va a gustar a como soy yo, ¿no? Entonces, eh, volvemos a que defendemos cada quien el estilo y no está, no está mal. Ojalá que nunca se pierda, este, como que, si todavía la comedia con el, la picardía doble sentido y, y el bursito. Sí, a, a ti te pasa que tienes algún monólogo, algún chiste que hayas dicho, que hoy en día digas, ah, no más, me da vergüenza, qué tonto me vi. Sí, claro, precisamente he hecho espíritu. ¿Sí? ¿Cómo? En, en, en sabadaso, güey, me hablan para. Ah, si fuiste a sabadoso, ya me acordé, güey. Sí, güey, estuve el 2014 al 2016. Se puede decir que ese fue algo de lo más fuerte que hiciste, ¿no? O sea, el programa ya más top, y dices, güey, ya entrás a hablar sobre la verga. Porque ahí se, se, habría muchas oportunidades para raperos, para cantantes. Mucho, sí, 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 había, era un canal, este, y un, un aparador muy chido porque estábamos en prime time, güey. O sea, era el horario que más veía la gente. Este, este, nos venían en, en, en Sudá, en Centroamérica también, en Estados Unidos, pues éramos también el programa, o era el programa más visto, ¿no? Entonces, eh, yo estuve ahí del 2014 al 2016, y la neta sí fue de las cosas más chidas que me pudieron pasar en ese momento. Porque aunque yo ya había pegado por YouTube, que al final de cuentas había llegado yo a, a, a Sabadaso por YouTube, este, la televisión seguía dándote, eh, esa exposición muy cabrón. Y a mí me conocía otro tipo de público también, públicos que quizá no consumían YouTube, ¿me explico? O sea, que estaban todavía muy arraigados a la televisión abierta, este, a los canales que te ofrecía la televisión y la señal abierta, ¿no? Entonces, me empezaba a caer más trabajo, güey. Me empezaban a caer más seguidores también en, en las redes sociales. Y fue una etapa muy importante para mí. Aprendí mucho. Conocí también a muchas personas muy importantes para, para mi carrera, como Omar Chaparro, que yo lo admiro muchísimo. Este, eh, y me dio muchos consejos muy, muy chingones. Y en una ocasión fue cuando fallece, este, Chespirito. Ya teníamos un programa ensayado y de un día para otro nos cambian todo absolutamente. Entonces, la rutina que yo ya tenía ensayada me la cambian porque teníamos, bueno, yo tenía un escritor que me había puesto la producción. Y la verdad, yo ya iba predispuesto. Quizá no era tan mala la rutina, pero yo ya iba predispuesto porque dije, güey, voy a hacer una rutina de comedia de Chespirito. Chespirito, güey. O sea, está de luto México completamente y no nada más México. Está de luto todos los países, este, de habla. Ah, pero tú ya la habías escrito antes la, 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 esa de Chespirito. No, 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 no. Es que yo no la escribí. Ah, ok. O sea, me la escribieron. Pero tú no sabías que, o sea, todavía no se había muerto. No, no, no. Ya, o sea, vaya. Es que, por decir, supongamos que el viernes ensayamos y íbamos a hacer el programa el, el sábado. Este, el sábado y íbamos en vivo, a ese cuenta. Entonces, ensayamos el viernes, toda la rutina, todo el programa y luego de repente dan la noticia de que fallece Chespirito. Entonces, el sábado, todo el programa se trató de Chespirito, pero lo prepararon en un día. Lo que preparaban en una semana, se preparó en un día. Entonces, se cambiaron. Todo. Todo, güey. Y mi rutina, que me daban seis, siete minutos para hacer yo el, el stand up, este, ahí en, de espaldas al público, trató de Chespirito. Entonces, yo decía, chingado, güey, es que la gente está dolida, güey. Yo, en lugar de decirle, este, gracias a este gran ícono, ícono de la comedia, que nos enseñó muchísimo y puso a, a nuestro país en alto en cuanto al entretenimiento se refiere, este, no, dije una rutina de Chespirito. Entonces, aparte, que iba predispuesto, estaba muy nervioso y me fue, Gus Gris. No mames. No, yo quería que me tragara. Es más, yo no quería ni regresar a Sabadaso, güey. En redes me fue horrible. Un chingo de personas, todos prácticamente. Eres un pendejo, no sé, es pa' nada. ¿Cómo vas a hablar de Chespirito? Acaba de morir. Chespirito, quién sabe qué. Ya quisieras tú ser como Chespirito algún día. ¡Ah, la madre, güey! No, 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 de lo peor. ¿Y eran los primeros hates? Eran los primeros hates. Donde uno experimentaba ese hate acá, cabrón, güey. Sí, claro, porque eran muy poquitos seguidores los que tenía. Entonces, tú sabes que de repente vas empezando, la raza que te empieza a seguir es como que lo más fiel. Este, entonces no hay tanto hate. Ya cuando de repente, por decir, un Luisito comunica que tiene 40 millones de suscriptores, cabrón, pues tiene un chingo de hate. Pues claro, güey, porque tiene más margen de tenerlo, porque tiene un putadazo de audiencia, ¿no? Este, entonces yo no acostumbrado, güey. No, me agüité un chingo, güey. Venía en el avión así porque yo me regresaba ese mismo día, güey. Venía yo todo así de que... Ah, mira el comienzo que sale en sabadaso. Una foto y otra. Sí, está bien. Pero todo aguitado, güey. No, no, no. Sin hambre, güey. Horrible, güey. Me presiona acá. No, 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 no. Oye, güey, pero ¿cómo se hace ese acercamiento con sabadaso? ¿Cómo era ir a ese programa? Pues, hacían como un scouting, haz de cuenta. De repente, sabadaso decía, bueno, queremos a alguien que esté pegando en redes y que nos pueda dar quizá buen contenido. Entonces, en mi caso fue así. ¿Te acuerdas de un compa que se hizo viral por bailar una canción de Cerrucho, Cerrucho, que bailaba en un centro comercial, que era uno gordito, güey? Creo que sí. Creo, creo, creo. Bueno, el vato no sé si era de Veracruz, algo así. Total, el vato se hace súper, súper viral y lo invitan a sabadaso. Bueno, lo ponían a bailar Cerrucho, güey. Pues era como que la, este... En la tienda departamental. En la tienda departamental. Aquí sale. Exactamente. Sí, 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 cómo no. A ver. Ese mero, loco. Ese mero. Sí. Entonces, por ese video... Cerrucho. Cerrucho, sí, güey. Ahí está el señor mirando. Cerrucho. Ah, y bailó. Fue lo que hablaron para que bailara. Bueno, irónicamente, güey, la canción esa y el artista que la cantaba se hizo famoso en México por este compa, güey. Entonces, invitan a este compa que bailaba e invitaron al intérprete de la canción, güey. Por este cabrón le hablaron a este vato, no sé qué país latinoamericano sea. No sé si es puertorriqueño, dominicano, venezolano, no sé. El morro que la canta. Entonces, fíjate el impacto que tenía de repente. Ya las redes sociales sí, pero luego de repente lo que hacía sabadaso que las juntas creativas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El de Cerrucho. ¿Quién canta la canción de Cerrucho? O sea, este vato sí es el famosillo, pero ¿quién canta la canción de Cerrucho? Bueno, tráete el que la canta. Entonces, juntaban al güey que bailaba y al vato que la interpretaba originalmente. Entonces, en mi caso, salió en una junta creativa que de repente, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Alguien que hayan visto que podamos invitar y Omar Chaparro. Estos fueron prácticamente palabras de Omar que me las dijo a mí. Me dice, güey, mi hermana me pasó tu video de la zumba y en una junta creativa dije, oye, vamos a invitar a este vato. Y ya fue cuando me hablan. Pero Omar Chaparro fue como que el que tuvo la iniciativa. Por eso te digo que lo aprecio y lo admiro mucho. Este, por toda la chamba que ha hecho y por los buenos consejos, reitero. Este, pero de repente, de parte de Unicornia Azul, porque se comunicaron con el Unicornia Azul, que era donde estaba yo trabajando. ¿Qué era eso? ¿Una agencia? No, era el bar de comedia de donde salíamos generalmente la mayoría. Que consígame al buchón. Es que te decían el buchón, ¿va? Eh... no. ¿No? El buchón no. Sí, decían que eras buchón, güey. Yo te conocía como el buchón de la comedia. No seas mamón, güey. Sí, güey. Pero ¿por qué por...? Porque tienes cara de buchón. Bueno, güey. Bueno, está bien. Sí, güey. Te lo juro. Tienes cara de Gerardo Ortiz, güey. Tienes cara de Fidel Rueda y de... de este, güey. ¿Con quién más me dicen con Ariel? ¿Cómo se llama? ¿Favela? ¿Cómo se llama este...? Este, no sé. Ah, se me fue el nombre, perdón. Este, famosísimo este compa. Pero se me fue el nombre. Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz. Oye, güey. Entonces, no sabía que me decían el buchón, güey. La neta, hasta ahorita que me estás diciendo. Pero gracias, así no parece buchón. Pierro, compadre. Y es que tienes cara de... de gente que vive en Culiacán. Tengo sangre sinaloense porque mis abuelos son... Este... Eres culichi. De... de los... sí, de los mochis. De los mochis. Era mi... mi abuela, paz descanso. Pero tú siempre has sido acá a Monterrey. Siempre aquí en Nuevo León. Siempre, siempre. Vivo, eh... tienen su casa. Tienen su casa. Ah, muchas gracias. En Santiago, Nuevo León. Santiago, Nuevo León. Pueblo mágico. Este... y pues bueno, estamos como unos 30 minutos... No, como unos 20 minutos de... Del área metropolitana de Monterrey. Ah, ok. Entonces, la voladita y nos queda todo. Oye, y te mandan... hablan al Unicorn Azul. Hablan al Unicorn Azul y lo... Queremos al chavo este. Sí, queremos al vato este que va a ir a Zumba, ¿no? Entonces, me hablan del Unicornio. Güey, te están invitando de Sabadaso. No te pases de ver. Te mamaste. Todo bien, como bien... Sí, güey. Sí, la neta. Es como... este... ¿Qué te puedo decir, güey? Este... es como si un... Cantante, güey. Le hablaran. Le digo, oye, te está hablando, güey. Tal... para que hagas un show... O para que vayas y cantes el... Pinche 15 de septiembre en Las Vegas, ¿no? Así, puta madre, pues... Pinches espectáculos que se hacen en Las Vegas en ese mes para los paisas. Es impresionante. Bueno. Así lo sentí yo, güey. Dije, no mames, güey. Me están hablando de lo que yo soñaba que... Que me hablaran, cabrón. Tú sí querías que te hablaran de Sabadaso, güey. Sí. ¿Cuáles eran tus metas en aquel entonces? ¿Salir dónde? ¿Conocer a quién? Este... Conocer a Teo González. Que lo conocí la primera vez que fui a Sabadaso, güey. Este... Igual Teo se portó muy bien conmigo. Teo tiene una costumbre... Súper chingona... De que, por decir... Si realmente te conoce... Te dice, güey. O sea, por decir... Cuando yo veo a Teo... Mi máster... Y lo... Quiero muchísimo a Teo... Porque ya hay una amistad muy, muy bonita con Teo. Yo lo veo un Sabadaso en el set... Y me acerco y yo le digo... Maestro... La neta, usted... Influyó muchísimo para que yo me dedicara... Este... A ser comediante. Yo soy comediante. Me dice, Mike... Yo te he visto, güey, en unos videos. Yo... Puta... Madre, güey. O sea... O sea, si hubiera sido para de culo... Eh, sí, ¿tú quién? No, igual me pudiera haber dicho... Muchas gracias, este... Este... Ahí estamos hablando de un gusto. Y se va. Y claro que yo me hubiera orinado igual, cabrón. Me explico. Pero tuvo la humildad... Este... De decirme... O la sencilla de decirme... No, hombre, Mike, yo te conozco a ti. Qué chingón, güey. Este... Entonces se cumplieron como que dos metas... Y dos sueños así en chinga. Ir a un programa de televisión nacional... En prime time... Y conocer a uno de mis ídolos, güey. En chinga. O sea, y decía yo... Puta madre, güey. Algo estamos haciendo bien. Algo está haciendo bien para... Que me estén pasando estas cosas chidas. ¿Y qué onda? ¿Te mandaron vuelos o fue por tu cuenta? Me mandaron vuelos, güey. Este... Hotelito, güey. ¿Pasaron por ti una limosina? Eh... Mira, la primera vez... Cuando... Cuando yo fui... No, limosina no. No, me mandaban una camioneta de... Ya ves que las vans que andan ahí de... Con el logo Televisa y todo ese rollo. Bueno. La primera vez me pagaron el vuelo. Posteriormente es como que... Mike, ¿te gustó? Sí, claro. Bueno. Me invitaban al principio como una vez cada mes... O una vez cada un mes y medio. Aproximadamente. Después me invitaban cada 15 días, güey. Y luego después me invitaban cada semana. Hubo muchas veces que yo me compraba mis vuelos. Este... Pero... ¿Por qué? Porque... Pues era como que ya viniste. Nos gustó, güey. Te seguimos invitando. Pero... Invierta el tú. Porque al final de cuentas ellos me daban el espacio. Y tú sabes que el espacio en televisión en ese entonces es muy, muy caro, güey. Todavía es caro. Y todavía es caro. Entonces decía, güey. Claro, cabrón. Ahora... Hasta en el espacio en este mi podcast es carajo. Sí, sí lo he sabido. Entonces, güey. Decía yo. Es una inversión que al final de cuentas me va a arredituar impresionantemente. Y así fue. Y luego ya los últimos años... O más bien, los últimos llamados, este... Ya ahora sí era... Como era cada semana. Mike, ahí están tus vuelos. Entra al hotel. O ahora. Nada más eran los vuelos. Porque yo llegaba en la mañana. A las seis. A las seis de la mañana llegaba yo. Porque a las siete empezaba el programa. No. A las nueve. Empezaba el programa. Era de nueve a dos. Entonces yo llegaba a las seis, siete de la mañana al aeropuerto. Me iba. Hacíamos el programa. Terminamos a las dos. Y yo a las cinco o seis ya estaba volando otra vez, güey. Hacia la ciudad que me tocaba ir a trabajar ahora. Porque ya andaba yo girando, güey. Ya andaba yo haciendo shows en todo México. Ok. Y para hacer shows, ¿qué onda? ¿Qué nos cuentas de eso? ¿En qué aspecto? ¿En las rutinas? ¿En todo? O sea, ¿cómo es? ¿Planea una gira contigo? ¿Cuánta gente traes? Ok. ¿Cómo es? Ha sido un proceso chido porque antes generalmente vendíamos todos los eventos. El unicornio azul era mi representante. O sea, eran mis representantes. Y en todos los videos que salían había teléfonos del unicornio. Entonces yo no sabía quién hablaba, quién nada. Simplemente me decían, Mike, te vamos a pasar los eventos de la semana. Entonces, gracias a Dios me aventaba, güey. Cinco eventos a la semana, güey. O sea, me aventaba dos el jueves, dos el viernes y uno el sábado. Y aparte hacía los bares de unicornio azul. Entonces ellos me hacían la agenda. Me veían todo prácticamente. Y luego de repente a la semana me decían, ven por tu pago, ¿no? Entonces ya. O los lunes, ¿sabes? De cuenta de cada semana, yo iba por mi pago. Ellos se quedaban con un porcentaje porque pues eran mis representantes. 60-40, coronel. Era lo que se quedaban ellos. 60 para... Para mí, 40 para ellos, pero era un chingo, güey. Es un chingo. Demasiado. Y ya tú se quedan con un 10 sobre la ganancia, pues... Exacto. Exacto. Porque un repre, pienso yo que un 15%, 20... Sí, 15, 20. Está chido. Es algo razonable. Uh-huh. Sobre la ganancia. No sobre lo que cobres. Sobre la ganancia. Ahí también hay gente bien abusada, güey. Porque si tú ganas, este... No sé, 100 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Un show. Ellos se quedan con 20 mil libres, pero luego empiezan a meterle los gastos, güey. Los deducciones de los 80 mil. Y no es... Y no es así, sí. A ver, de esos 100 mil, nada más ganamos 70 mil. Exactamente. Y de esos 70 mil, también un 20%. Ya es el 20, el 20 y el 80. Así que pónganse chingones, mi gente. Si agarran un representante, es sobre la ganancia. Sí, la neta yo creo que hay que portarse justos, güey. Bien, bien justos. Pues bueno, cuando entro a Sabadaso, güey, me ve un manager de allá, con el cual terminamos mal, abogados y la chingada. Y me hace firmar por 5 años, güey, 60, 40 igual. Entonces, de cierta manera, me... Pues sí, güey, me amenazaba con... Yo te traigo Sabadaso, tú eres... Por mí, tú estás en Sabadaso, güey. Siendo que yo había entrado solo. Pero yo estaba bien morro, güey. Pues en el 2014... 23. Este, yo tenía 20... ¿23? Sí, 23 años, güey. Sácale pluma, ¿sí? Sí, 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 sí. Estoy bien pendejo para las pinzas materias. No, te lo digo porque yo sé perfectamente... Sí, sí, por lo que estamos... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, bien morro, güey. Siempre he sido cohibidón en ese aspecto. Bueno, ya ahorita ya agarré colmillo porque pues lo tenía que agarrar al final de cuentas, pero en ese entonces muy cohibido. Firmo con él 5 años, con esa persona. Y luego igual 60, 40. Hubo unas cosas que no me gustaron a mí. Ya estábamos trabajando muy incómodos. A mí siempre me ha gustado trabajar en un ambiente armónico, güey. En un ambiente chido. Si no, ya no trabajo a gusto. Oye, que quiero rescindir el contrato. No, que no se puede. Papá, pues abogados, abogada, la chingada. Total, se quedó con una lana mía. Esa fue como que la penalización de yo había hecho unos shows, no me pagó. Y él se quedó con esa lana. Total, dije, güey, es mejor que yo me safe. Y empiece yo a rascarle también por mi cuenta. Vienen otros compas de aquí de Monterrey, güey, que me ofrecen también trabajar con otro porcentaje. Ya un 80-20 sin firmar, güey. Y les mando a ellos y con todo el gusto del mundo. A Toño Falcón se llama. Ahorita se trabaja muy de la mano de Diego Dreyfus. Entonces, con ellos aprendí muchísimo. Ellos me dijeron, Mike, ellos sabían que venía de una crisis y una pelea legal, güey. Entonces, ellos sabían que yo no quería meterme en ese tipo de broncas. Y me dicen, Mike, tú nos vas a dar el 20% de lo que nosotros te demos de chamba. Si tú agarras algo, güey, el 100 es tuyo. Nosotros no te vamos a pelear algo que nosotros no te producimos o algo que no te conseguimos. Entonces, güey, empezamos a trabajar tan chido que llegó un momento donde les dije, güey, me vale madre si me marcan a mí. Y manejenme todo, güey. A 80-20. Estuve trabajando dos años con ellos. Llego un momento. Ahí empezó Zona de Desmadre, güey. En esa agencia donde yo estaba como talento, empezó Zona de Desmadre, que es el programa que teníamos los lunes. Entonces, güey, termina un ciclo. Terminamos bien. ¿Sabes qué, carnal? Yo quiero poner ya mi propia agencia. Todo bien, todo bien, todo bien, carnal. Es fecha que nos seguimos saludando. No hubo abogados de por medio, güey. No teníamos ni siquiera un contrato ni nada. Simplemente, carnal. Hasta aquí se llevó nuestra relación laboral. Pero la de mi ciudad, ¿quieres que sigas? Sí. Y la laboral, eventualmente. ¿No? Porque de repente, oye, Mike, bueno, pues ahora ya no eres nuestro talento. Pero, pues, claro que me siguen llamando muchos clientes. Entonces, güey, Mike, ¿cuánto cuesta tu show? Cuesta tanto. Yo le subo mi comisión. O sea, si costaba 100 pesos, oye, cuesta 110, güey. 120 pesos. Entonces, a mí me daban los 100 pesos y ellos se quedaban con 20. Pero ya no era de 100. Yo me quedé con 82 con 20, ¿no? Este, entonces ya empiezo. Yo iba a poner mi propia agencia. Me empiezo también a agarrar a gente de ventas, a gente de redes sociales. Este, administra... Sí, un departamento de administración. Y es fecha. Desde el 2018 para acá. Ya tenemos... 2017, 2018. Este, tenemos con nuestra propia agencia. Entonces, ¿ahora cómo es? ¿Cómo se llama? MKS agencia. MK. Ah, mks. MKS agencia. Ah, mks. Michael Kors agencia. Michael Kors. Este, entonces ya está registrado y la chingada. Ya está bien patentado y todo el rollo, ¿no? Entonces, güey, pues ahora trabajamos de varias maneras. Vendemos eventos y producimos eventos. O sea que por sobre el ticket. Sí, por decir en Mexicali, este, producimos el evento. ¿Dónde te vi? Eh... ¿Sí te acuerdas? Donde te llevé mi peluquero y te cortamos el pelo. Sí, sí, sí me acuerdo ahí que es el Lucerna, ¿no? Eh... Ah, era... A lo mejor ya le vamos a dar... Sí, no, el hotel este de los artistas. Sí, sí, sí. El hotel no es el Lucerna, es otro. Es otro, sí, cierto. Ya me acuerdo de que... Y ahí fuimos y ahí íbamos a mi peluquero para que te cortara el pelo. Exacto. ¿Pero y luego fuiste al show? No fui. No, ¿verdad? No, no fui. Creo que estuve ocupado, ¿no? Sí, te salió un inconveniente. Algo sí pasó, pero sí iba a ir al show. Sí, exacto. Pero ese evento... ¿Vale? No, que ya teníamos tus boletos para ti. ¿Decían Guti o qué? No, 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 o sea... No, 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 o sea... Invitado especial. ¡Haga! No, meramente eso, pero ya ya estaban separados. Oye, ¿qué tal te fue en Mexicali? Muy chido, güey. ¿Se llenaste? Fui con mi compadre Zagar. Se llenó ahí el... No, estuvo como un 80% el palenque. Ah, sí. Grande, loco. Sí, no, ¿qué le cambian qué? Pues que eran como 6 mil, güey. ¿Qué? Cinco. Sí, yo creo que es cinco, porque... Uno cinco, uno cinco mil. Porque imagínate, seis y la Auditoria Nacional son diez. No, sí, uno cinco, uno cinco, uno cinco. Me mamé, me mamé. Sí, me mamé. Entonces, güey, ahí en Mexicali, sí. Ahí, como bien dices, en esa plaza... ¿Vendido? No, ahí producimos. Producimos y soy con madre. Sí, gracias a Dios, Fabián. Sí, sí me acuerdo que ese día... De hecho, le habíamos hablado en un podcast que dices que sí lo viste, que estamos con Chiron Man. Sí. Yo le conté que yo miré que tu esposa estaba, pues, con el uniforme, ¿no? De Mike Salazar. Exacto. Y yo traía su... Y estaban, ¿no? ¿Qué onda? Ya, vamos acá, hay que la chingada. Había más gente, traías staff. ¿Cuánto gente traes cuando viajas? En ese entonces, iban mi esposa, mi hermano y un... como un role manager, güey. Como unas cuatro personas nada más. Sí, son unas cuatro personas, no somos tanta raza. Ok, bueno, con el uniforme, todos uniformados, entonces... Bueno, es como la pantalón de mezclilla cualquiera y una camisita que distingas. MK. MK, Mike Salazar. Sí, güey. Entonces, te digo, le estaba hablando en un podcast con Chiron Man, le dije que tu esposa era parte de tu equipo. Exacto. Y yo no hablando que era chingada con madre. No creo que estábamos hablando porque te sacamos al tema. Ok. Creo que estábamos hablando de las esposas que no apoyaban al... al esposo. Exacto. O sea, que... En el trabajo. En alguna razón de que... No, pues otra vez estabas de viaje. Oye, mija, pues tenemos que comer, no chingas, pues de esto vivimos. Exacto. O sea, es que estábamos hablando de eso, que a veces las esposas no entienden. ¿Estás en la computadora? Oye, pues tengo que editar. Estoy chambiando. Pero ¿estás viendo videos? Oye, pues sí, cabrón, pero no puedo estar todo perro de día. Eso es lo que dijimos. O sea, sé que muchos editores, muchos de esos fotógrafos... Ajá. Bueno, tú no trabajas en computadora, ¿va? Es muy poco, muy poco, la verdad. Exacto. Pero es normal, güey. Si estás editando un video, cualquier edición, cosa que sea en la computadora, ya sea hasta una tarea, güey. Exacto. ¿Qué estás haciendo? Exacto. Pues estás en la computadora y ¿qué haces? Pues de repente para extraerte te pones a hacer un pinche video. Un video y luego te llega la notificación del WhatsApp, güey, y lo abres. Es el equivalente a estar, no sé, yo con la pala haciendo un hoyo y, oye, güey, ¿qué onda, güey? Descansa un ratito. Exacto, güey. Platicando con el camarada y hace el hoyo y después se para y luego le sigo yo. Exacto. Entonces, en este mundo, pues, es lo mismo, güey. Te puedes hacer un video para relajarte y puede haber, ya sea, problemas con tus papás. No, que estás haciendo tarea, cabrón. Y te ve haciendo esa mamada. Exacto. O tu esposa o... Sí, sí, claro, güey. Y que te ondes de que, güey, pues no, que andabas trabajando, estás viendo videos. Oye, pues, cabrón, pues, no sé, pinche estrés, güey, estás trabajando, editando. O ahora, pinche jornada de ocho horas editando. Sí, güey. O tareas. Estoy viendo videos. Pues sí, cabrón, pero de viejas encueradas, sí, güey, la chinga. Pues sí, güey, pero es parte, güey. Entonces, este, estamos hablando de eso. Y luego no sé qué pasó, que salió el tema de que... Pero hay chavos que se apoyan. Ah, o sea, es que, por ejemplo, Mike, yo miré que su esposa lo apoya y trabajan juntos. No sé si sea su manager o qué era. ¿Qué bendecía tu esposa? Llegó un momento, mira, principalmente somos socios en la agencia. Este, entonces, después empezó a fungir como una, como una manager o como una coordinadora de casi todo, güey. O sea, que si yo quería grabar un podcast contigo, si tú no me conocieras, tengo que hablarle con ella. Y ella, sí, ¿a quién eres? Pásame sus redes para checarte a ver si me conviene. Sí, pero no tan mamona. Este, sí, claro, vamos a ver la oportunidad y la chingada, pero no te decía así. Pues este, mami, no va a ese tipo de nada, para nada. Para un podcast de Guthrie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia eso? A ver, mándamelo escrito nada más, eh. No te debo, no, escrito. Así es mamona. Sí, me tocó lidiar con gente así, güey. No mames. Sí, güey. ¿Y todavía los recibes? Y dices, ah, chingada, su madre. ¿Sí los recibes? Ah, cuando empecé con el podcast, sí. Ok. Y ahorita dirán, chingada, chingada, su madre. Porque luego regresan a buscarte. A huevo, güey. Ya que ven que hay éxito, no, no. Ya hay números, güey. Sí. Ña, 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 ña. O, y luego ya te hablan, tú eres Gusgrí. Ya lo pronuncian con madre, ¿no? Así como, ¿quién? No, que yo tengo un cantante que, ¿quién cantante qué? Sí, cachetadón, güey, con guante blanco. Sí, sí me he salido con la mía varias veces, güey. A huevo. No, pues mi esposa no, no. O sea, así de esas, de esas no. Este, y, pues, ¿qué te puedo decir en esa época? Siempre me ha apoyado un chingo, güey. Mi esposa está conmigo. Sí, sí, sí. Tenemos ya 14 años juntos. ¿Y cuántos bebés? Dos. Tenemos dos. Este, te estoy hablando desde que son, desde los años de novios y los años de casados, ¿no? 14 años. Que prácticamente son los mismos 14 que tengo yo dedicándome a la comedia. Entonces, siempre ha estado conmigo desde que no había números. Hasta ahora que de repente hay, hay, este. Numeritos y dinerito también. Sí, pues la neta, mira, no, no se ocupa ser quizá tan inteligente para saber que gracias a Dios nos va bien, güey. Este, y estamos cumpliendo nuestros sueños y estamos también superándonos porque al final de cuentas, aunque mis papás siempre se la pelaron y siempre en la talacha para sacarnos adelante, pues teníamos una vida muy a toda madre, pero pues no era como de lujos, así como, ah, bueno, pues ahora vámonos de viaje. Y ahora, o sea, tenías que pelártelo un rato para poder juntar e irte a una playita o así en familia. Y pues ahora tenemos esa, esa comodidad, si así lo podemos, si así lo podemos decir, este, y estamos valorándola muchísimo. Entonces, mi esposa está desde ese entonces y la verdad es que, aunque yo pensé que había cambiado y que había como que perdido suelo mi esposa, un pensamiento muy pendejo, o sea, como que, ah, güey, pues como ya me puedo comprar mis tenisitos así, mi esto así, pues ya yo me creo más. Yo lo llegué a pensar así, pero güey, ya cuando yo me relajé, este, un chingo y empecé a notar otras cosas muy padres de mi esposa, me empecé a dar cuenta que siempre ha sido igual, güey. O sea, y yo sé que si de repente la comedia ya no funciona o que si Mike ya no va a hacer shows a ninguna parte, güey, y ya no me contratan, yo sé que va a estar conmigo. No porque, no, no me, no me ama o no me quiere por lo que, este, ahora soy, güey, ¿no? Me ama porque siempre ha confiado en mí y porque está con, conmigo desde que, pues teníamos que decidir si íbamos a cenar o si íbamos al cine, ¿no? Entonces, por eso mismo decido yo que, que seamos socios, no todos mil sobrejuelas, güey, no todo es color de rosa, teníamos unos agarrones muy canijos porque empezábamos a, a confundir los pedos laborales con los pedos matrimoniales. Entonces, si de repente no teníamos, eh, o no compaginábamos con un, una decisión de la agencia, pues se cuenta que en la casa como matrimonio ya estábamos enojados, güey. Y fue muy difícil, la neta, Usgri, este. ¿Así que consideras que es difícil que tu esposa y tú trabajen juntos? Ahorita ya no. No, pero en general. Ah, no, no, sí, no, sí, es muy difícil, claro que es muy difícil, güey, porque, cabrón. Yo, porque nosotros no lo vemos, o sea, si suficientes problemas tenemos con los problemas de la casa. Exacto, güey, exacto. Por alguna mamada, porque es súper común, pero no me quiero imaginar ahora el negocio, que trabajamos juntos, tenemos una empresa, un restaurante. Muy cabrón, Usgri, la neta, eh, yo lo quiero seguir, yo lo quiero seguir haciendo, la neta, este, sé que va a seguir siendo difícil, pero ahorita tengo otra madurez y mi esposa también tiene otra madurez, como para saber que los pedos, principalmente que va a seguir habiendo pedos. Y otra cosa es muy importante y sin menospreciar ni a mi esposa ni a las mujeres. Por decir, nosotros somos socios, pero yo soy el director de la agencia y mi esposa es la subdirectora de la agencia. Entonces, si de repente hay una decisión que igual y está mal que yo la haya tomado, pues mi esposa la tiene que respetar, güey, porque yo soy el que decide al final de cuentas. Puede que me equivoque, sí, y puede que de repente cometa una cagazón, sí, pero la decisión, el rol mío es esa, güey, es ejecutar las ideas y producir y crear y la chingada. Entonces, ahora tenemos bien como identificados esos roles. Yo te puedo dar un consejo de que, oye, a mí me parece que a lo mejor esa decisión puede estar un poco complicada, pero tú tienes la última palabra, ¿sí me explico? Entonces, antes competíamos, güey, como si los dos fuéramos los directores de la empresa, ¿no? Entonces, no, es que tú, y luego había, alzábamos la voz, entonces ese pleito ya era en la casa como que, ¿estás enojada? Sí, pues estoy enojada porque hace rato me alzaste la voz, güey. Pero era bien difícil decirle, sí, nomás que hace rato te la alcé como director de la empresa, güey. Entonces, güey, es bien difícil, pero yo creo que con madurez, con herramientas, güey, con trabajar también psicológicamente, con profesionales también yo creo que se puede. Pero no te estoy diciendo que sea fácil. Está muy cabrón que alguien que nos esté viendo que diga, pues yo trabajo con mi esposa y nunca tengo pedos. Ni madre, güey. Ni madre. O sea, no, no existe, güey. O a lo mejor es uno muy así. No, no, no. O al menos se puede que se... Es que también no basta con que lo digas, porque le pueden poner un comentario. Pues mira, te estoy equivocado porque yo y mi esposo tenemos una agencia de eso y jamás... Pero... Y cómo lo vamos a comprobar, güey. Falta que yo te lo crea todavía. Exacto, güey. Esa es tu palabra, güey. Así como... Es un pinche comentario que... No, es como que... Vamos a corroborar. ¿En dónde está tu agencia? No, está en Timbuk. Tú vamos a ver cómo se llevan, güey. Lo vas a decir tú y nunca lo vamos a saber. Tienes razón con eso. Sí, güey. Yo todo el tiempo... O sabes que hay algo que siempre digo... Que, uy, cuando lo digo, no mames, se me echan encima la gente. Ok. Digo que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Esa es la frase que yo siempre digo. Ok. Y mucha gente me da razón. No, tiene razón, güey. La neta, tarde o temprano, el hombre empieza a quererle tirar la onda. Ok. O si el hombre nunca le tira la onda, pero si la mujer lo permitiera, si la mujer permite, pues cógeme. Vamos. Ok. Y casi todos dicen que sí, güey. Pero si hay un circulito de gente. Pues yo tengo a mi amigo y nunca me ha dicho nada. Pero ya le dijo, pero falta que te lo crea yo y que sea cierto. Pero bueno, déjame hacerte la pregunta a ti, güey. Exacto. Tienes razón. ¿Tú sí crees que un hombre y una mujer puedan ser amigos? Conozco. O sea, tengo compas que tienen mejores amigas, ¿no? Y luego después, a lo que tú dices, güey, es totalmente cierto, güey. Pues es lo que me estás diciendo porque yo no sé la verdad absoluta, güey. No sé si en algún momento de que ya ves que las mejores amigas llegan a la casa. Tía. Que le dicen tía a la mamá del amigo, ¿no? Este. Tía, este, pues me voy a quedar aquí. Ay, sí. Y ya la ven como una sobrina, güey. Y luego duermen de repente en el mismo cuarto. No en la misma cama, pero... Güey, pues el vato. Somos vatos. Somos animales al final de cuentas, güey. Entonces empieza la pinche. Y aparte, como dicen por ahí, que un hombre, este, tiene a su amiga, pero tiene que estar bonito. O sea, tiene que haber una atracción para que sea tu amiga. Ándale. O sea, todavía somos convenencieros. Tiene que estar bonita. Sí, güey. Para que pueda ser tu amiga también. Exacto. Un lavador, una lavadora de amiga. No, pues esa ya sería una mascota, ¿no? O sea, me lo van a echar encima, la verdad. Oye, güey, este, bueno, volviendo a la pregunta. Tengo amigos que tienen mejores amigas que me han dicho, no, güey, o sea, yo cuando voy a empezar una relación con una novia, yo le tengo que decir, nomás que me tienes que respetar porque ella es mi mejor amiga y nos queremos un chingo. Ni madre. Yo lo veo bien raro, güey, porque yo nunca, o sea, cuando estaba soltero, si tenía amigas, pero mi mamá me decía, tú no sabes tener amigas, güey, porque todas te gustan, mamón. ¿Y si te gustaban todas? Sí, güey. Sí, la neta, sí, sí. A ver, déjame preguntarte, ¿hoy te has casado 14 años felizmente con tu esposa? Este, ¿ahorita? Sí. Ahorita sí. Bueno, ok, 14 años viendo, estás a gusto con ella. Sí, señor. ¿Tienes amigas? No, güey. Ok, no tengo amigas. ¿Tienes una mejor amiga? No, señor. ¿Tu esposa? ¿Amigo? ¿Mejor amigo que tenga mi esposa? No, señor. Ahí está. Y yo no he conocido a alguien que me diga, algún matrimonio de años que me diga, sí, yo tengo mi mejor amiga. Entonces, a eso es de lo que siempre me refiero yo y les digo, un hombre y una mujer no pueden ser amigos por muchas cuestiones. Número uno, el hombre tarde o temprano le va a decir algo o si la mujer lo permite, el hombre a lo mejor ni siquiera, no, pero si la mujer se lo permite, el hombre brinca. Sí, sí, exacto. Supongamos que el hombre, sí, a mí no me gusta mi amiga porque es mi mascota. No, no me gusta, a mí no me gusta mi amiga y la muchacha, a mí tampoco me gusta mi amigo, ¿verdad? Ok, no, no se gustan. Pero si la muchacha tiene un novio, el novio le va a decir, déjale de hablar y no van a poder ser amigos porque el hombre le va a decir, oye pues, o simplemente a lo mejor ni siquiera se lo prohíbe, pero va a perder ese interés con él porque ya tiene a su novio y van a dejar de ser amigos y va a pasar y fulanita, eran muy amigos, sí, pero pues ya tiene novio y ya se casó. A eso voy, no pueden ser amigos, o sea, nunca van a poder ser amigos porque tarde o temprano o le va a tirar la onda o la vieja va a tener vato o al revés, el vato va a tener novia y la mujer le va a decir, no, ya no le vas a esa vieja y nunca van a, por eso es bien difícil que la gente pueda entender eso, güey. Sí, güey. Y hay gente que se engaña a ellos mismos, pues yo tengo a mi amiga y somos a la uni y sí, güey, pero te aseguro que no vas a llegar a viejo y decir, a ver, mi amor, va a venir mi mejor amiga aquí a la casa y que llegue el esposo, no sé, llegue el esposo de trabajar y que esté la esposa con el mejor amigo ahí, no sé, cenando. O sea, no se puede, güey, no, 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 se ve hasta mal, güey. Sí, güey, lo vemos como raro. Y ¿sabes también por qué, Gusgrí? Por decir, supongamos que de repente hay una discusión entre novios, ¿no? O sea, está el vato y la vieja están discutiendo y supongamos que los dos tienen un mejor amigo. Obviamente el vato tiene una mejor amiga y la vieja tiene un mejor amigo. Entonces de repente que el vato le diga, no, pues es que a mí no me gusta. Claro que de repente va a decirle a la chava, pues a ver si así le hablaras a tu mejor amiga. ¿Sí o no, güey? Y viceversa, ¿no? Que el vato le diga, pues oye, güey, ya quisiera yo que las atenciones que me das a mí, güey, este, así como se las das a tu mejor amigo, cabrón. Entonces empieza a haber broncas y por una u otra razón, como bien dices, a lo mejor nunca se atrajeron físicamente, pero por alguna u otra razón se van a tener que... Se van a terminar. Exactamente. Si no son amigos, son conocidos, güey, simplemente terminan. Porque para mí un amigo es un güey que te va a... Va a durar tiempo contigo, machín, y vas... Claro. Ay, amor, va a venir mi amigo. Pues sí tengo amigos de años, yo, güey, que mi esposa... Eran amigos antes de que conocían a mi esposa y yo. Exacto. Sí, sí, sí. Y de eso tocábamos hacer una banda. Acuérdate, estabas bien chavito, tienes 16 años y hoy es mi camarada. O sea, trabajamos juntos. Claro, güey. Eso sí. ¿Sabes qué? También ahora como pareja, mi esposa y yo, por decir, un compa, no mejor amigo, pero si un compa, traía a su novia o ya a su esposa. Ah, mira, él es Juan, güey. Amor, Juan, la esposa de Juan, y luego ya nos hacemos compas y nos hacemos un círculo de amigos de parejas, güey. Sí. Pero no es como que, ah, yo voy a salir con mi amigo ahorita. O sea, vaya, a lo mejor hay compas que sí lo hacen, güey. No sé, güey. No hay, güey. Pero deberías de estar muy, no sé, muy open mind, muy, o entenderlo. O sea, si hacen eso es porque hacen otras cosas. El pinche swinger y la verdad. Sí, güey. Y volvemos a lo mismo. Yo sí salí con mi amiga y no te la picaste. No. Ah, chingada tu cola. Como el tío, a ver, compréame. Vamos a ver. No todo el tiempo te estoy viendo. Exacto, exactamente. Qué chingadas vas a ver la verdad absoluta. Antes de tu esposa, ¿tuviste novias? Sí. ¿Cuántas? Sí, sí, fue. Fui, fui, fui muy novierillo, güey, pero. ¿Te gustaban todas? ¿A todas les querías meter el cartucho? No, es que, cabrón, yo con mi esposa estoy desde los 18, 19 años, güey. Imagínate. O sea, ¿qué tanto pude haber hecho? Sí. De los, este, más ya 15, de los 15, los 18. Sí fue muy noviero, sí fui muy de que de repente en un mes andaba con una morra, terminaba y el otro mes ya andaba con otra, así, pero muy infantil el pedo. Y con tu novia no fue, no fue así, con tu esposa, perdón, no fue de que, ah, terminamos un año y regresamos. No, sí, obvio, hubo rupturas, pero de una semana y luego de dos semanas. Hubo una ocasión en el noviazgo que sí cortamos como unas, como unos dos meses, güey. Y ahí sí hubo cada quien. No, 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 no. O sea. Ay, cabrón, mira, ahí va. O estar intentando, bueno, pues puedo salir con otra. Con otra, no, no. Voy a salir para ver qué pasa. Este, pues es que volvemos a lo que tú dices. Está cabrón que yo le, a lo mejor mi esposa me dijo, o mi novia me dijo, oye, no, yo no salí con nadie. A lo mejor sí. Pero ahorita obviamente me vale tres hectáreas de chorizo. No, no, pues es válido también. Sí, es válido, exacto. Si a mí me dejan, a mí me dejan. No había ya compromiso, güey, exacto. Pues a lo mejor voy a querer tratar de, de llenar ese vacío. Exactamente. Y no nomás precisamente, eh, tómate la verga. No, 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 pero salir. Como salir, tener la compañía. Sí, pues, ¿sabes qué? Pues, pues, vamos a acostumbrar. Estaba acostumbrado a, a, a estar con alguien. Exacto. Y que necesito eso. Digo, eh, al menos hablando por mí, yo sí me salí como de antrillo, güey. Pero no. Pero estaba ese dolor. Sí, había eso. No, pues yo, y yo no quería, o sea, vaya, que terminara la relación. Terminamos por una bronquilla. Este, y yo no quería que terminara la relación. Entonces, era como que sí me voy de antro, pero yo estaba pensando en mi chava, güey. Me explico. Ay, cagón, qué romántico. Este, bueno. Y no, y no hacías cosas para que se enojara. Que me vean pidiéndome la botella. Sí, güey, güey. Se llamaba la atención. Sí, quería llamar la atención, así como que, que me vea bien feliz. Sí. A ver, ¿hace cuánto fue eso? Ah, pues hace unos once años. Once años. ¿Qué vende haciendo en el dos mil once? ¿Dos mil once, güey? Once. Ese, bueno, para sacar cuentos a la verga, no sé. Sí, buenísimo, güey, no mames. No, no, no sé. Es que ya te, ya te tenía investigado. No, pero eso no lo has contado nunca. Nunca, güey. Ni tampoco lo de que te, de que cagas. Ni tampoco de eso. Yo no sé de que cagaba. Y según yo no cagaba. Y lo que me dijeron el buchón y la verga. Según yo no cagabas. Yo, 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 yo como lo dije alguna vez, pues que yo no me imaginaba, por ejemplo, a Teo, a Jorge Falcón. Ajá. O a Polo Polo. Ajá. O sea, no me los imaginaba en el baño yo cagando, güey. Porque eran famosos, pues hasta en aquel entonces que esos, güey, salían en un programa que se llamaba Picardía Mexicana, ¿no? No, no. O era el señor este, el de la escuelita. Era, ándale, era Jorge Ortiz de Pinedo, güey. Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, Jorge Ortiz de Pinedo, exactamente. Y salían acá la, la plebada, o sea, salían ellos. Sí, salía Polo Polo, salía este. Pero que, que, que gente era famosa en aquel entonces. Así que dijías, wow, súper top. ¿Talía o quién más? O sea, en esos años, pues, que estábamos más chavitos, que veíamos esos programas. Pues, mira, Rebelde es como del dos mil, no, dos mil cuatro, güey. Rebelde. Dos mil seis. Sí, güey, yo tenía unos quince años, dieciséis años cuando Rebelde. Ajá. Pero también te tocó clase cuatrocientos seis. También me tocó clase cuatrocientos seis. Un ejemplo, las chavas. Güey, ¿sabes quién para mí, güey? Me voy a mamar con lo que te voy a decir, güey. Me voy a pasar de lanza. ¿Te acuerdas de la novela El Juego de la Vida, güey? Con Valentino Lanús y Sara Maldonado. Creo que sí, 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 sí. A la madre, güey. Para mí ellos eran los dioses, güey. O sea, me pasaba lo mismo, güey. O sea, este vato, este vato carita, perfecto, y tiene novio, de novia, a la morra más chula de todo el universo. Entonces, me pasaba eso. Olerá, güey, si este vato va a que haga bombones o qué chingados que... Se enfermará. Se enfermará. La morra esta le salen mocos o no, güey. Le huele la boca, no le huele la boca, güey. Le apesta la cual no... ¿Sí me explico? Este... Pero en ese entonces para mí eran como que los... Sí, como que de otra dimensión. Nunca me imaginaba hacerle decir como que... Y una vez me topé de morro a Valentino Lanús en un... En un aeropuerto. No, mamá. Me hace cuenta, güey, que se le veía como cuando Goku se convertía en super Saiyajin, güey. Así toda la pinche del cielo. El vato iba caminando, se le acercaban las morras, güey. El piso ni lo merecía acá, ¿no? Sí, no. El vato le evitaba, güey. O sea, como un pinche fantasma, güey. El dios todopoderoso, como la película todopoderoso. Como todopoderoso, como Jim Carrey. Y lo vi yo, un pelo perfecto del pinche Valentino Lanús. Y decía yo, sí existe, güey. No mames, cabrón. Así de esas. Y me pasaba también, güey, con los futbolistas, loco. Yo soy seguidor de los Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces una vez mi papá me llevó a una firma de autógrafos donde estaba el Diablo Núñez. Varios jugadores como consagrados, ¿no? Este... Y luego, güey, cuando yo los veo en persona, güey, los volteo a ver así como que... No mames, güey. O sea, este va... Este no es un... No es un videojuego, güey. Este vato es real, ¿no? Este... Entonces eran los que más como que vi ellos. Yo me acuerdo cuando dije yo, sí existe. ¿Quién? Cuando estaba la novela del hierro de Daniela. Daniela Luján. Daniela Luján, no mames. Entonces haz de cuenta que... Era una... A un teatro en Mexicali. Ok. El Teatro del Estado. Y estaban al show del Diablo de Daniela. Salían acá, pues, la racía que estaba, ¿no? Entonces verla a la chava, güey. Fue uno de chavitos. No sé, estaban unos seis años o siete años, un pedo así. Más o menos, güey. Sí, 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 sí. Entonces... Ahorita sacamos cuándo hace... A mí me basta, me voy a risa. Del 96, 97. 97. 96, 97 exactamente. A ver. Ok. Voy a buscar... El Diario de Daniela, Carita de Ángel, güey. A ver, cántate la canción del Diario de Daniela. No, no me acuerdo, loco. A ver, ¿cómo iba? En el Diario de Daniela... Ah, carajo. Algo así. Que se han escrito muchas... Algo así. ¿Qué mamá? Ah, sí. El 98, ni tú ni yo. Ok, nueve años. 1998. ¿Sí? Nueve años teníamos tú y yo, güey. Nueve años. No, 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 no. Sí, güey. Están del 89. Del 89 al 98 tenemos nueve años, güey. ¿A cabra? ¿A jabra, a jabra? Sí, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no creo. No, sí, este... Sí, exactamente. Sí, güey. Del 89. Yo pensé que estaba más chavito, güey. Pensé yo, güey. Ocho, nueve. No sé, pero bueno, el punto. Güey, pero es que nueve años, güey. Mi hijo tiene seis ahorita, güey. Y es un bebé, pa' mí, loco. Ok. ¿Me explico? O sea, a los nueve... Le faltan tres años pa' tener nueve. Este, sigue estando bien morrillo, como quiera, güey. Digo, ya, realmente... Sí. Pero... Yo me acuerdo que dije, no mames, güey, si es de verdad. Sí existe a la vida. Y que no mames, no puedas creerlo, güey. Claro, güey. No, no, pero sí recuerdo eso, güey. Entonces, también... Pues yo pensaba, por ejemplo, John Sebastian, güey, Juan Gabriel. Ok. O sea, no me los imaginaba cagando, güey. No está, güey, no me los imaginaba, porque... No me los imaginaba, o sea... O haciendo ciertas cosas, por ejemplo. O sea, ellos eran... Para ti eran como muy higiénicos, güey. No, como si fuera un dios, pues. O sea, como si ellos comieran y se les desaparecía la comida. No, como si no comieran, güey. Ah, tampoco. No, nada. O sea, ellos solamente cantaban y solamente actuaban, güey. O sea, sí, ya. Ok. La peli... Esta novela de tú y yo, de John Sebastian con Maribel Guardia. Ok. Esas novelas son... Más de ahora, déjame checar cuántas pinche novelas cuando salió. No, pues eran esas de los ochenta y tantos. No, esa novela de tú y yo debe haber sido como del 92. No mames, güey. ¿Y la veías? Era del 96. Ok. Sí, pues yo miraba la de Salud, Dinero y Amor y que el premio mayor y esas mamás. Salud, Dinero y Amor era con quién? En Huicho Dominguez. De hecho, tuve a Huicho Dominguez aquí sentado. Ah. Ah, Huicho Dominguez. Carlos Bonavides. Carlos Bonavides. ¿Sí sabes cuántos años tiene? 82. Vete al carajo, güey. Y fíjate, él, yo era fan, güey, de él. Sí, 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 claro. Y yo lo conocí en el 2015, güey. Me, vato, nos hicimos amigos desde el 2015. Ok. Hasta que después hizo en el podcast, este, que grabamos el podcast, pero ya tiempo atrás. Pero yo era fan de la novela de Salud, Dinero y Amor. Entonces, este, yo, Huicho Dominguez, guau, también Huicho Dominguez, güey. Y yo, no, el señor, pues no, no, o sea, que, que, pero no, no se enferma, como si no come. Sí, no, las actúas y ya. Este vato nomás actúa y ya no hace. Y, ¿sabes las esas? Esa era muy inocente yo de niño, no sé si te preguntaste alguna vez. A ver. Cuando los actores salían en dos novelas distintas, que le cambiabas a la tele, estaba en una novela. Ah, ok. Y luego de repente. Y yo pensaba que se cambiaban rápido y se iban para allá. O sea, y también como, era muy inocente como pensar que la gente en el radio cantaba en vivo en ese momento. Ok. O sea, si no sé si te pasó a ti pensar esas cosas. Eh, pues. Que la gente, este, el radio y se acabó la canción. Eh, el que sigue, pongas a todos los músicos a, a, a tocar. Bueno, no, no tan así, este, no, no me pasaron esas cosas, pero si era inocente, obviamente en, en otros aspectos. Por decir, yo me imaginaba, güey, vamos a hablar quizá de otro tema, pero de la inocencia de un niño. Yo imaginaba que vivíamos adentro del mundo, güey. ¿Me explico? O sea, yo me imaginaba que la gente que, que viajaba en avión o que salía en un cohete espacial, a ver cuenta, agujeraba el mundo y salía. ¿Me explico? O sea, yo, yo pensé que vivíamos adentro de ese, de ese círculo, de esa. Ok. Este. Del planeta Tierra. Del planeta Tierra, exactamente. Entonces, no sé. Pero cuando mirabas Dragon Ball, no, no, no mirabas como era. No era tan fan de Dragon Ball, güey. No. No, no era tan fan. Vaya, lo veía porque a veces era lo único que estaba en la, en la tele. Pero, y sí, 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 sí vi muchos capítulos, pero nunca fui como que, ah, güey, soy súper fanático de Dragon Ball. Lo sé porque como era muy famosa la, la caricatura, güey, es muy famosa. Sé varias cosas, que el Super Saiyajin y que cuando se fusionaban. Pero hay un chingueco, es por decir, si me dices tal nombre de un personaje, tú vas a decir, puta, güey, no me acuerdo quién chinga va a ser ese vato. Y los fanáticos se saben todos sabios y por haber. Entonces, por eso no sabía yo que no vivíamos adentro del mundo. Pero, ¿alguna otra cosa, güey, que pensaras? ¿Qué más, güey? A ver, déjame ver si de repente. Yo, yo pensaba que mi tío era el que pasaba en el helicóptero, el de Estados Unidos. Ok. O sea, porque yo vivía en frontera y, ah, tu tío se fue a Estados Unidos a trabajar. Y pasaba en el helicóptero, pensaba que era mi tío. ¡Ay, va mi tío! Y yo gritaba. No seas mamón, güey. Sí, o pasaba el avión y pensaba que me podían ver. ¡Ay, mi mamá! ¡Estoy de viaje! Y que me podía ver, pues. Las cosas así, pues, cositas. Ay, cabrón, güey. Ahorita no se me viene así como que algo a la mente, este, de la inocencia de un niño, güey. Me acuerdo, güey. Pinche COVID, güey. Me borró un chingo de mamadas. ¿Te vio? Sí, güey, me dio dos veces, loco. Pasa de verga. No, no, no tan fuerte. ¿Y andabas entregándole cuentas a San Pedro? No, no tanto. No, no. Fue, no ocupé ni siquiera medicamentos, este. En la segunda vez me dio, pues, la del pinche, la variante Omicron. El Omicron. Y la primera vez, güey, a mí me dio el 20 de marzo del 2020, güey. O sea, así empezandito. Yo acababa de llegar de Denver, este. Y luego, de repente, empezaban con que se va a cerrar todo y con que la pandemia, que todo el pedo. Y yo sentía, güey, como que, pero dije, wow, me estoy predispuesto. O sea, estoy predispuesto. Me estoy sugestionando. Nada, güey. Puedo hacerme la prueba. Ocho mil pesos me costó la prueba en aquel entonces, güey. Cuando todo el mundo andaba de que, ay, que compraban hasta los pinches botecitos de esos de. ¿Qué vas a llamar? La solución esa como para el que. No, de que para desinfectar. Ah, Lysol, güey. Lysol. Sí, Lysol, Lysol. Que hasta la mañana en el par de, el set de tres en mil cuatrocientos pesos, güey, se pasan delante. Se acabaron el rollo, el pinche papel. Sí, los cubrebocas. Todo se acabó. Carísimo los cubrebocas, güey. Que decía la gente, oye, güey, ¿por qué el rollo de papel, este, si no te da diarrea el pinche COVID, güey? O sea, la raza. Pero, pues, eran las compras de pánico. Yo pienso que compras de pánico porque pensaba la gente, pues, ya ves, ¿no? Esa onda de que, no, pues, un día pasa esto. Tienes que tener un kit con comida enlatada. Exacto. Y botellas de agua y pilas y mamás así. Todas esas chicas. O sea, han de haber pensado a la gente, pues, se va a acabar el papel y, pues. Como modo limpio. Y yo voy al tres veces al baño con el maíz al sal. Yo, no, pues, yo decía, pues, yo no cago, güey. Entonces, es lo que te digo. Entonces, la gente, pues, ha de haber, pues, ¿quién sabe, güey? Una tontería, güey. Sí, sí. Porque yo pienso que son estrategias hasta de las mismas empresas. Por ejemplo, ya ves que también esa, bueno, no sé si pasó aquí, pero en México le sí. Esa onda de la cerveza, ¿no? Que ya no vamos a vender cerveza, ¿eh? Claro, güey. La raza iba a ser. Y no, hombre, iba y la gente vaciaba de compras de pánico de cerveza. Pero eso era con maña, güey. Sí, sí, sí. Porque, no, ahí en Mexicali, güey, es imposible, güey, que deje de beber cerveza, güey. No, hay sobreproducción ahí, güey, en las cerveceras, güey. Sí. No, eso va a pasar, güey. Yo había escuchado algo como que querían, o sea, ese lote que se había quedado. Era como que querían ya sacarlo y que se vendiera todo. O sea, toda la producción esa que era, o que ya faltaba, no sé si algún tiempo como para que... No, yo lo que había escuchado que era por la razón de que, pues, no sabemos qué puede pasar con esto del COVID. Pueden cerrar los ojos, no nos van a brillar. Ok. Aumentamos los tratamientos en un, no sé, 500%, 300%, no sé. Y, pues, tenemos para subsistir el, no sé, unos mesecitos. Unos meses, que generalmente, todos pensamos que era dos meses la pandemia, ¿no? Ah, no, primero 30 días, ¿no? Sí, dos años hasta el tronco. Después dos meses y al final, no, pues, Navidad, o sea, entonces el meme del cubrebocas con los poquitos de Navidad. Sí, mon, güey. Y luego, ya está. ¿Y todavía no se acaba? No, todavía. Lo que pasa es que el COVID no se va a acabar. En los aeropuertos ya permiten estar sin cubrebocas y todo eso. Pero como quiera, hay lugares que se ponen mamones. Sí, hay raza. Haciendo los bancos y lugares donde hacen sus trámites. Mucho depende también de como las indicaciones del gobierno estatal, güey. Al final de cuentas, por decir, a mí me tocaba, es decir, en Nuevo León, güey. Ya no usábamos cubrebocas en absolutamente ningún lado y llegábamos, voy a decir un estado así de aleatorio. Llegamos a Chihuahua y ahí todavía en los restaurantes tenías que entrar con cubrebocas, güey. Tenías que ir al banco con cubrebocas, tenías que, en los teatros, de repente también había raza que iba con cubrebocas. O la gente, los, sí, el teatro les exigía también los cubrebocas. Entonces, dependía mucho como que el gobierno, las, sí, los focos, que el verde, que el amarillo, que el rojo, que ahora no saben que ya todos a las chingadas sin cubrebocas o, este, pero sí dependía de ellos. Creo yo. Oye, hermano. Dígame. Pues no sé, si te gustaría añadir algo para terminar esta plática que se puso muy interesante. Algo que quieras tocar, que no se nos haya olvidado. No, pues simplemente, este, bueno, habíamos, o te había comentado que quería platicar un poco de unas, como consecuencias de todo esto de la pandemia, que vino como a afectar a muchas personas. El pedo de la ansiedad y depresión y la chinga. Yo no la conocía, güey. La neta, yo no la conocía. Y ahorita me he estado pasando como unas crisis y no quiero llegar como a crisis súper graves. Me acaban de decir, o acabo de entender que el estrés y la depresión es exceso de pasado. O sea, todo lo que recuerdas del pasado y que todo lo que te hizo mal, tú estás todo oprimido y la chingada. Y la ansiedad es el exceso de futuro, ¿no? Que de repente uno piensa muy trágicamente lo que va a pasar en el futuro y es incierto, güey. Yo también escucho una frase que dijeron, güey, el pasado ya no existe, el futuro es incierto y el presente es un regalo. Por eso se llama presente, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a vivir día a día, güey, o sea, es como que hoy me voy a levantar y solo por hoy voy a ir al gimnasio, güey, y voy a estar chingón y voy a amar a mi familia y la chingada. Y también me voy a enojar y voy a abrazar ese enojo y voy a abrazar esa tristeza, güey, porque somos humanos, cabrón. O sea, está bien cabrón, güey, que si tú conoces un compa que es que ese güey tiene la mejor actitud del mundo, tiene sus crisis, güey, que no lo aguantas de repente porque el vato se enojó, se encabronó, se puso triste, lo que sea. Pero cuando vives así, güey, de un día a la vez, al día siguiente, güey, te vuelves a levantar y dices solo por hoy, güey. Entonces otra vez vas al gimnasio, otra vez tratas de estar súper bien con la familia que te rodea y todo ese rollo. Son herramientas que vas como que adquiriendo para manejar la ansiedad. Entonces a mí me pasa por eso, güey. Yo pienso mucho en el futuro, que si a la gente le va a gustar lo que voy a hacer o no. Entonces muchas veces no hago las cosas por eso, güey. O sea, es como que me frustro, güey. Digo, no, güey, esto no lo voy a hacer porque a la gente no le va a gustar, güey. Entonces dices, cabrón, pero esto trabajo, güey, pues tienes que hacerlo y tienes que también aprender a que no a todos les vas a gustar. Y que ahorita es muy fácil tirar hate desde un dispositivo, ¿no? Entonces, este, pues, nada más eso. La neta que... ¿Pero te estaba haciendo el psiquiatra? No, psiquiatra no he alcanzado a ir. ¿Pero por qué? Que vaya el psiquiatra. Ah. Porque ahorita estoy tratando de... Naturalmente. No, no de naturalmente. O a ti es más que vaya y te queda luego, luego dar un pinche medicamento. No, no, la neta no le tengo miedo y no está como el, este, no lo estoy estigmatizando así como que, no, güey, si voy al psiquiatra es porque estoy loco. No, contrario. Y a mí hay mucha raza que le da, güey. Oye, vas a ir a terapia. No, güey, pues si no estoy loco. Cabrón, güey, pues si no, los psicólogos existen porque no es que la raza vaya porque está loca, güey. Porque de repente hay sentimientos que dices, cabrón, no sé, no sé qué me está pasando ahorita y me siento así. Ah, bueno. Esto, esto, esto. Bueno, tienes una, este, un estrés, güey. ¿Sabes qué? Tienes un trauma desde hace un chingo. Entonces, el platicarlo sirve como para ir. Sí, porque tú, todo lo que hacemos es por alguna razón. Que, ¿por qué soy así? ¿Por qué es tonto? No puedo demostrarle a mi hijo que lo quiero. ¿Por qué soy bien enojón o para qué? Exactamente. Y de ahí salen, van saliendo los trapitos al sol. Exactamente. Mira, tú eres así o ¿por qué soy tan mujeriego? Ahorita que ya hablamos de que acá tiene un por qué, güey. ¿Por qué eres así? ¿O por qué eres tan frío? Ok. ¿Por qué? O sea, todo eso, güey. A ver, ¿qué pasó? Seguimos patrones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí sale todo eso. Nada más que la gente está bien pendeja. Sí, sí. Odio a la gente que, o el psicólogo, no, yo no estoy loco. Sí, exacto. No es eso, güey. El psiquiatra, güey, es un doctor, güey. O sea, que... O sea, el psicólogo te tiene que canalizar con el psiquiatra. Dicen que lo mejor, güey, cuando estás como que en una crisis así de ansiedad y que súper estresado y que todo te preocupa y que... Está chingón que vayas a la par. O sea, con el psiquiatra que te medique y con un psicólogo a que te dé herramientas y ejercicios y que también mentalmente te diga, cabrón, cuando... Es una pendejada. Cuando sientas que te tiemblan las pinches manos y que... Pues vete a correr, güey. Y saca esa energía que es una energía mala porque te vas a... La mente va a empezar a jalar con todo lo que piensas que te va a pasar malo. Bueno, vete a correr. La mente la vas a distraer, güey. O... ¿Qué te gusta? ¿Te gusta leer? Ah, pues léete un libro. ¿Te gusta armar legos, güey? Arma un pinche lego. Entonces la mente la distraes y no llegas a ese bache o a ese hoyo oscuro, ¿no? Entonces, cuando de repente hay güeyes que sienten que se necesita de los dos, va muy chido o van muy de la mano el psiquiatra y el psicólogo. Yo no he ido al psiquiatra. Quisiera ahorita, pero no estoy tampoco cerrado que a lo mejor en algún momento dado tenga que ir. Bueno, pues cuando tu ansiedad no te deje hacer algo, güey, sí te recomiendo que vayas. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, sí has tenido crisis de ansiedad. Sí, ansiedad y depresión de todo eso. Ok. Pero pues, o sea, de volar, se la sacas. Pero ¿sabes ahorita que dices tú? Que uno decía, depresión es... No, yo, ¿no? Sí, qué sé, qué sé, eso cómo se siente, güey. Solamente se le da a los pendejos. Sí, güey. Pero ya cuando empiezas a... Yo pienso que es la edad, güey. Lo tuyo es la edad, güey. Es un... Es 33, güey. Es que son 33, entonces a huevo tienes que tener un cambio, güey. Sí, sí. Tienes que tener un cambio en ti. Entonces a huevo te va a dar eso y te vas... Y luego después a los 40 a otra cosa y a otra cosa. Vienen otras cosas. Estás desprendiéndote de la juventud, güey. Estás... Vas a hacer una... Hora de picadita. Y si tú tienes problemas de que, ¿sabes? Me estoy haciendo más viejo. No mames, entre tres años. Todo eso también. Eso puede ser. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. También va por ahí. Te lo digo por experiencia, güey. Yo empecé con esas mamás desde los... A los 27 años, güey. 27. Ok. Por el hecho de que me estoy haciendo más viejo y la chingada y... Sí. Y así. Ya no es lo mismo, ya este... Sí, 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 sí. Ya no me puedo vestir quizá como vestir cuando tenía 19. Todo eso son desprenderte de lo que eras antes. Ahora es el nuevo Mike Salazar, pues. Ahora es el nuevo Woody, pues, por así decirlo. Qué chingón. Qué chingón que lo ves así, güey. O sea, y que me lo compartas también. No, es que mucha gente luego, luego no lo entiende, pero sí, güey. Y hay gente que la edad es más joven, güey. Yo con eso... Sí, sí, sí. Raza que a los 18. Pero en algún momento lo vas a experimentar todo eso, güey. En algún momento. Todo lo que es las crisis, los ataques de pánico o de esas mamadas. Ahí está. Ahí está el consejo de Gusgri, la neta. Y es un muy buen consejo. Todos esos morros. Es más, güey, a mi carnal, güey. Este, de repente le dije, oye, güey, estaría chido que de repente... No creo necesitarlo todavía. Cuando a mis hijos, güey, a mí me encantaría que de repente a cierta edad, no sé, a los nueve. Digo, hay psicólogos pediatras o hay pediatras psicólogos. Este, estaría chido fomentarles esa costumbre, güey. De tener a alguien que no te juzgue y que no te ponga a juicios al decir cualquier cosa. ¿Sí me explico? Porque si tú de repente le dices a un tío, tío, es que yo soy así. No, es que tú eres así, güey, la chingada, porque tu apaga. Entonces dices, puta madre, güey, entonces no soy así. Bueno, entonces sí soy así, pero está muy mal que sea así. ¿Sí me explico? Entonces, si tú vas a un psicólogo, güey, y te acostumbras a ir desde los 15, 16 años con un cabrón que te escucha y con un cabrón que de repente también te dice las cosas que no quieres escuchar, güey. ¿Me explico? Porque de repente tus compas, supongamos que termines con la morra. Eh, güey, ando bien deprimido. Digo, compa, no, esa morra no vale madre. Y que le diga a usted, viejo, está chido porque son tus compas y te tratan de levantar el ánimo, güey. Pero también hay veces que la cagaste tú. Y no te lo dicen, güey. Eh, carnal, la neta, te pendejaste, güey, porque la morra siempre te ha respetado y porque la morra siempre te ha dado tu lugar. Y tú por tus pinches huevos y tu pinche orgullo la mandaste a la chingada. Entonces, güey, son pocos los amigos que te dicen eso. Pero el psicólogo te va a decir, a ver, güey, hiciste esto y esto. No te va a regañar tampoco. Pero te va a decir, desde su conocimiento, algo con lo que digas, cabrón. Está con madre porque no estoy tan mal. Y estoy aprendiendo a aceptar mis errores. Y estoy aprendiendo a reconocerme. Y aprender a conocerte, güey. O conocerte 100%. Está muy cabrón, güey. Porque la raza a veces piensa que es como que, no, güey, yo soy así porque mis papás así me dijeron que tenía que ser yo. Que el chingada, que ese qué. Si está chido que hay una educación. Pero luego después traes un trauma que no le quieres decir a tus papás porque va en contra de las creencias o de los ideales de tus papás. Entonces, te lo tienes que guardar, güey, la chingada. Entonces, con un profesional está chido que empieces a conocer todo tu... Pero sabes que cuando uno cae al psicólogo, güey, la mayoría de la gente que trae traumas, muchas veces los padres, güey, tienen culpa. Ok. De cierta forma. Siempre, siempre en alguna terapia que le estás buscando algo, salen los jefes allá a flote. Sí, güey, la neta pues... Siempre, siempre, siempre. Va a salir algo, inclusive hasta para bien. Es que tú eres así porque gracias... No, es que mi papá, que lo odio, un ejemplo, que lo odio. ¿Qué cosas? No, güey, gracias a él tú eres así y es para bien, pues. O sea, como dices tú... Sí, claro, güey. No te van a dar por tu lado. Como dices tú, por ejemplo, un amigo, para mí un amigo es... Oye, güey, la neta, no cantes ya, güey. Cantas feo, güey. O sea, yo te dijera la neta, güey. Si tuvieras amigos, yo lo digo. Si este güey tuviera amigos, le dijera la neta que no sabe cantar o que está haciendo el ridículo. Eso, cabrón, es súper... Que estás haciendo el ridículo y de repente también les digo a las chavas o a amigos. Yo sé que no quieres escuchar esto, güey. Y que no es... Y tú te esperas a que te dé por tu lado y dices... Ey, mi hijo, pero la neta tú lo estás cagando, güey. Y ahí me le tiro, güey. O el decirle, güey, te ves mal, güey. Sí. O sea, ese pinche pantalón te ve... Vaya, como tu amigo, güey. Porque otros cabrones van a decirte y no... O más bien, porque otros van a venir, te van a criticar y no te van a decir. Pues prefiero yo decirte, güey. Que se te ve mal el corte pelo. Que se te ve mal la barba. Que a una morra... Oye, ¿sabes qué? Las cejas te quedó bien peda. Sí te entiendo lo que estás diciendo. Está chido, güey. A mí me han dicho, güey. Me han preguntado. Mike, dame un consejo, güey. Para dedicarme a la comedia. Este... Miento. Me dicen. ¿Qué les dices tú a los nuevos talentos? Y que les chingada de qué. Entonces, desde el fondo de mi corazón y de la manera más honesta les digo. Inténtalo. Sí, güey. Sí lo tienes que intentar. Porque si no lo intentas, no sabes qué chingados va a pasar. O sea, o no sabes qué chingados hubiera pasado. Inténtalo. Este... Y... Pregúntale a tus compas, compas, güey. Carnal. ¿Me ves futuro en esto, viejo? Porque... Los que no sean... O sea, por si tú vas a un show... Y... Y no se rieron tanto. Y el show no está tan chido. O no te ven tanto talento. El güey que no es tu compa compa... Te va a decir... No, güey. Chingón. Dale por ahí. Vas a estar perdiendo el tiempo, güey. Pero si hay un compa compa que te dice... Carnal, güey. Yo te veo futuro más siendo arquitecto, güey. Porque te vi como dibujas y le dicen... Ah, eres una pinche cuerdita. Pero aquí no te vi... Este... Ese talento. De repente... Los que me hacen las entrevistas no esperan escuchar eso, güey. O sea, esperan escuchar. Echan muchas ganas. Tú puedes. Que nadie te diga que no. Que quién sabe. Que sí me explico, güey. Pero... Eh... A veces podemos ser criticados también por eso, güey. Y ahorita ya todos nos critican a la chinga. Pero... Ahorita que dices eso de los realmente amigos que te digan... Eh... Si no cantas, güey. No cantes, pendejo. Y cantas de la R, compa. O sea... Está mejor que te lo digan así, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más importante, güey? Inventemente de los amigos, güey. Ajá. Que eso yo lo tengo en mi empresa, güey. Ok. Y yo les digo a la gente. A mí, por ejemplo, mi camarada que somos... Así que trabajamos machín, güey. ¿Quieres que duremos tiempo trabajando tú y yo, güey? No me des por mi lado. Y si... Y si la estoy cagando, no me tengas el miedo de... No, güey. Tú estás mal. No me des por mi lado, güey. Da... Da... Sigue la razón. O sea, si tú ves que sí tengo la razón porque en verdad... Y porque tú también piensas que así es... Dame la razón. Pero... No me des la razón más porque soy yo. Porque soy tu patrón, por así decirlo. Esa es la clave para que un trabajador pueda durar conmigo. Está chingón, güey. La neta está muy chido. O sea, que no me gusta la gente con treras tampoco. Porque conozco gente bien tóxica con treras que... Por ejemplo, yo digo... Si tú eres mi compa, güey. Estamos un día manejando. Ay, está mirando más a pinches. Qué enfadosa está esa señora. Ya le dije que no. Y qué enfadosa. Tú como mi compa, pues espero que... Ah, pues... No, no mames. Y ya. Pero hay gente que... No, pero es que tú no sabes si la persona puede estar... No me gusta tampoco. A eso me refiero. No, pero si yo tengo un problema de que... No sabes que este cabrón yo lo corrí por esto, por esto, por esto. O sabes qué, güey. Yo hice esta decisión y es... Y que él sabe que estoy mal. Y que me dé por mi lado. No me gusta, güey. Mejor quiero que me dé por mi lado porque en verdad sí es, güey. Qué chido que lo pienses así, güey. Y yo creo que son más duraderas las relaciones... Tanto de amistades como laborales. Y premiar a la persona cuando te dice tus verdades, güey. Eso hago yo. Exacto. Premiarlas, güey. Digo, te dice una verdad que... Verga, yo no me he dado cuenta. Tienes razón. Pero también te... Pero también te gusta que te la digan desde la posición de... O sea, por decir, tú de patrón y tú tienes a tus compas que... Vaya, a los chavos que te ayudan. Que te digan, Gus Grieg, yo siento que estás muy mal en esto. Sí. O que te digan... Eh, hijo de su puta madre, la estás cagando, peli. No, no, no. No, vea. También desde la posición de... Sí, claro, desde la posición de que... Ajá. Yo pienso que ahí estás mal. Tú estuviste mal en ese aspecto. Ok. Porque tú te dijo y tú le dijiste que no. Y tú te cerraste. A algo le hubiera dicho. ¿Sabes qué? Te voy a escuchar. No, no más. Ah. Y así. Bueno, pues deja, güey, hablo con la... Así. Pero uno, tú como patrón, por así decirlo, debes de tener eso también. Sí, claro, güey. Y no sé si lo tengas. Porque si a todo mundo le da miedo decirte algo, tú no sabes eso. Ya va, sí, güey. Porque tú puedes... Les tengo una idea, chavos. Mañana vamos a ir de gira. Y tú no sabes. A lo mejor ellos quieren... Quieren ir a otras. Un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor no puse un ejemplo bueno, pero... No, no. Pero algo así como de, oye, ¿qué onda, viejo? Sé que esto no es parte del trabajo. Sé que no es tu obligación. Te propongo. ¿Hay un puesto para esto? Exacto. Quieres decir, yo voy a contactar con otra persona. Eso ya no es tu trabajo. Si tú te animas, dime y te pago otra feira aparte. O si no me acusó otra persona, ahí piénsale. Claro. Así. Sí, mira, así como lo estás, esa analogía que tienes tú que está muy chingona. De cierta manera la había pensado, pero tampoco no estoy totalmente seguro de que exista. ¿Me explico? Sí trato de ser un buen líder, güey. ¿A qué me refiero? O sea, no es como que... Muéveme la consolita para acá, güey. Este, trato de que, carnal, ¿cómo ves? Vamos a moverla para acá, de la chingada. O sea, como que darles una iniciativa. ¿Me explico? Trato de ser, como quien dice, de felicitar en público y de regañar en privado, güey, ¿no? Y regañar porque no es... Oye, carnal, ¿sabes qué, güey? Esto no me gustó. Pero también tengo el pedo, güey, que a veces me guardo muchas cosas, güey. Y ahí está de la chingada porque se va haciendo la pinche bola y al final, si se mueve este cable, güey, ya estoy bien encabronado porque, güey, ya me tienes hasta la madre, güey. Ya cualquier cosa me va a molestar. Entonces, hay que saber ser buen líder, güey. Y hay que también saber aceptar críticas desde la posición del patrón o críticas o consejos u opiniones también. Estar abierto a que otros güeyes tienen otra perspectiva que te puede hacer que te abra los ojos, ¿no? Y puedas tú actuar mejor y puedas seguir siendo mejor líder y pueda que tu empresa siga trabajando, ¿no? Mames, estamos hablando de empresas y la chingada. Así es, compadre. No, todo muy bien, compadrito y... A la orden, carnal. Muchísimas gracias aquí por la plática. Hombre, gracias a ti, hermanito, para servirte. De popó a empresas. Hablando de las mierdas. Empezó salando a caca y terminó a pinches emprendedores acá. A lo mejor que sí. Más hizo. Muchas gracias, carnal. La neta, te admiro mucho. Gracias. Tengo ya rato viendo tu contenido. ¿Y desde 2014 o 2015? Más o menos. ¿Cuándo eran las bromas? ¿Estas son extorsiones? Sí, 2015 más o menos. Imagínate, güey, a siete años aprox. Fue cuando empecé a despuntar mi carrera como youtuber. Qué chingón, güey. Te deseo mucho más éxito. Igualmente. Eres un cabrón muy natural. Y eso no todos lo tienen tan bien, güey. O sea, los güeyes que son naturales afuera de las cámaras, enfrente de las cámaras, tienen un engagement con la gente muy, muy, muy chido. Y por eso sé que vas a seguir creciendo. Y tus redes y tus números van a estar más chingones. Te vas a comprar otro Tesla, güey. Otro Tesla, no. Me quiere comprar otra casa, mejor un terreno. Unos terrenos ya. Eso, chingón. Ya llené mis vacíos con bienes materiales. Huevo, güey. Ni veía. En Amazon. Estoy deprimido, güey. Voy a comprar un pinche Lego. Bueno, pues. Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo Mike Salazar. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos vemos. Adiós.